¡Bienvenida! ¡Bienvenido a Tiene Arredo! ¡Las 11 de los 18! ¡Guapos, guapos vosotros! ¡Guapos vosotros! Muchísimas gracias por estar aquí. He destacado antes una vecina de Roquetas de Mar que está con nosotros. Un grupo de Málaga que también está con nosotros. Quiero destacar a un grupo que habla de corazón y que viene desde el corazón, del poniente de Almería. Quiero destacar a ti, a Herminia, Herminia, de 91 años, que nos ves cada mañana desde esa camita. Gracias, gracias por ser familia de Tiene Arredo. Te mando este besito, Herminia, de parte mía y de parte de tus paisanos. Los vecinos de un pueblo precioso que tiene una gente extraordinaria que ha madrugado muchísimo para estar contigo son los vecinos de Vícar. ¡Vícar! ¡Claro que sí! Gracias, gracias por estar aquí. Y gracias a los expertos, a este grupo de colaboradores maravillosos que vienen por su generosidad, como Elena Garín Pérez, fisioterapeuta. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Como nuestro psicólogo moral arriba, Daniel Rampo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mariluz Aguilera, ¿cómo está tu mami? Mariluz. Mejorando, mejorando. Muchas gracias. ¿Cómo está tu mami? ¿Tiene entonces un poquito mejor? Un poquito mejor, sí. Todavía no tiene la alta, pero bueno. ¡También! ¡Toda la fuerza! Mariluz Aguilera, abogada. Aquí tenemos a Juan Carlos de Castro, la elegancia y el rigor de un médico con una opinión maravillosa y oportuna siempre. Tengo el placer de conocer hoy a Marina Palomo. Gracias, Marina. Gracias. Gracias a ti. Buenos días. Fundamental construir la mañana con un gran aparejador como Leonardo Sánchez. Gracias. Y gracias a ti. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Claro, esa es la actitud. Ya sabes que siempre hay alguien que te quiera ayudar. Tú lo compruebas cada mañana con nosotros y con tu amigo Fernando. Quiero hablarte de Francisco. Francisco hace nueve días que salió del hospital y hace poquito que sufría un infarto cerebral. Francisco se siente absolutamente impotente, desesperado. Ya incluso en la cama del hospital. Él quería ir al baño por sí solo y se lo impedía su problema. Su mujer, encarna de 52 años, por supuesto comparte lo bueno y lo malo. Son dos enamorados, ¿eh? Y comparte ahora mismo la situación terrible por la que atraviesa su amor, Francisco. Y ambos quieren decirte que necesitan ayuda, que la situación en casa no da como para tener. Fíjate, fíjate, una grúa. Una grúa que permita a Encarna ayudar a Francisco y a Francisco levantarse, levantarse. Yo sé que además las terapias pueden ayudar mucho a Francisco, a que recupere gran parte de su movilidad. Ya 64 años tiene un valiente, un luchador, que ha entregado su vida al trabajo, a su mujer. Y que ahora quiere decirle al mundo entero, necesito ese impulso, nunca mejor dicho, para que mi mujer no sufra tanto al levantarme de la cama. Yo sé que muchos en casa, quizá tú, que tenéis un problema similar, sabes perfectamente de lo que te hablo y sabes de la importancia, ¿no? De la importancia de esa grúa. Hoy estamos por Francisco, hoy estamos también por su esposa, por Encarna. Y por Jacinta, por Jacinta. Una de las hijas del matrimonio, que también quiere, por supuesto, haceros entender y hacernos ver a todos los problemas por los que pasan sus padres. Entonces, en la edad, siempre me gusta decirlo, de disfrutar, ¿no? En la edad de relajarse, en la edad de no tener estas dificultades, y ahora la vida te pega, ¡pum! Este revés. Siempre te digo, ¿te suena la historia? Pues haz la tuya, haz la tuya, conmigo. Vamos a conocerlos. Están con Jorge Carmona, en Villanueva de Córdoba. Están en Encarna, la madre, y está Jacinta. Y está la sonrisa emocionada de un gran profesional. Jorge, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. No se puede hacer una magnífica presentación mejor como la que tú acabas de hacer en estos momentos, hablando de una familia que permanece, más que nunca, unida. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos que lograr, entre toda Andalucía, entre todos los espectadores de Tiena Reglo, conseguir esa grúa y esa cama articulada que necesita Francisco, de 65 años. Pero tú has hablado muy bien de Encarna, pero a mí me gustaría hablar mejor aún, si cabe, de Jacinta, que con tan solo 26 años se ha convertido en los pies y en las manos de su padre. Ella, hasta hace cinco minutos de empezar el directo, no se ha separado de la cama de este, para venir aquí a la casa de Antonia, que es una vecina que nos ha dejado este magnífico salón, porque en casa de la familia no había cobertura para poder realizar en directo esta conexión. Y desde aquí le vamos a dar las gracias a la amiga Antonia. Yo te presento ya a la familia, ya estás muy emocionada. Familia, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Encarna. Buenos días, Jacinta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está papi esta mañana? ¿Cómo está Francisco? Pues esta mañana estaba algo más contento porque sabía que íbamos a salir en el programa y sé a ver si tuviéramos suerte y nos ayudara. Te garantizo que sí, que sí va a haber suerte. Yo empeño cada mañana mi palabra y ¿sabes una cosa? No me fallan, no me falla Andalucía y el resto de España y muchas veces del mundo y de tantos andaluces que cada mañana se vuelcan con su tierra, con sus paisanos. Así que Jacinta y Encarna, confiad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Jacinta, yo quiero que tú le cuentes a todo el mundo qué le ocurre a tu padre. Hemos planteado ya varias claves, pero yo quiero que tú nos las cuentes en primera persona y cómo podemos ayudarle. Pues, mi padre el día 27 de agosto fue a levantarse y no podía mover el brazo. Entonces mi madre le dijo, pero ¿qué te pasa padre? Y dice, ¿qué te pasa? Y dice, que no puedo mover el brazo. Y entonces mi madre ya fue, lo vio que es que no podía mover medio cuerpo y la boca se le empezó a torcer. Entonces llamó corriendo a mi hermano Juan Pedro, que no estaba trabajando ese día y vino corriendo, llamaron al médico, se lo llevaron en la ambulancia a Pozo Blanco, de Pozo Blanco lo entubaron y lo llevaron rápidamente a Córdoba. En Córdoba cuando llegamos nos dijeron que no nos daban esperanzas ninguna, que no nos daban vida por él. Lo metieron en la UBI y de paso nos dijeron que si la sangre de Celebro se le movía para un lado, pues lo podrían operar. Si no se le movía para ningún lado, pues teníamos que esperar hasta que se muriera. Pero luego a las ocho de la noche nos dijeron que se le había movido la sangre, que si dábamos el permiso para que lo operaran, entonces nosotros dijimos que sí. Y entonces pues aquí lo tenemos. He estado nueve días en la UBI, tú entrabas a la UBI y él no reaccionaba, tú le decías papá, papá, y no te hacía caso. Y sin embargo le decías papá que están los niños ahí en la casa esperándote, venga papá y él se movía. Con la que le decías algo de sus nietos se empezaba a remover, se movía y parecía que nos oía. Luego ya cuando le fueron quitando la sedación, pues le dijimos, venga papá que los niños están en la casa, que te quieren ver, que todos los días preguntan por ti, te mandan besos. Y nos dijo que sí, que sus dos nietos que tiene, más otros dos que vienen en camino, unos mellizos que va a tener mi cuña. Y decía que se llamaban Sergio y Daniel. Y entonces pues luego ya poco a poco ha ido saliendo arriba, ha ido saliendo arriba, pero él tiene medio cuerpo que no puede mover. Y entonces yo le ayudo a mi madre, todo lo que puedo, pero claro yo luego tengo en mi casa mis maridos, mis hijos, entonces no puedo estar lo que yo quisiera, estar con ellos. Pero vamos, lo más imprescindible que es ayudarle a levantarlo, a acostarlo y a lavarlo y todo eso, pues vamos, le ayudamos. Pero claro, ha pesado mucho, ha pesado más de 80 kilos. Perdóname, tú no lo quieres decir o no lo quieres pedir, porque aquí estamos por la grúa ortopédica fundamentalmente, ese es el compromiso que entendemos que va a ayudar mucho a tu madre, a tu madre a ayudar, me gusta decir, ayudar a ayudar a tu padre en este caso, pero tú no tienes todo el tiempo que se necesita para poder estar en casa de tus padres y posiblemente también sería interesante contar con una persona que pudiera cuidar de tu padre, que pudiera tener esa dedicación, la hora en la que tú no estás con ellos, ¿no? Claro, claro. Ya, pues yo hago ese llamamiento. Si me lo permitís, a esta hora de la mañana, Andalucía, conmueve la imagen de Encarna, 52 años, con qué primo que decimos en Granada, sí, con qué mimo, con qué mero, cuida de Francisco, de tu padre, cómo flexiona las rodillas, cómo de alguna forma facilita su circulación, su movilidad que ha perdido después de ese maldito derrame cerebral. Y quiero poner en valor esos gestos de una persona que no estaba preparada para este revés, o sí, pero el caso es que es la cuidadora de su marido. Hasta el final, hasta el final, siempre, ese amor, esa unidad, me parece ejemplar, me parece ejemplar, y creo que debemos los jóvenes también tener paciencia tantas veces cuando hay problemas, ¿no?, en casa. No estoy juzgando ni valorando, pero quedaos con ese mensaje que nos lanzan esos gestos de amor de una madre volcada con su marido, en este caso. Es ejemplar para sus hijos, para Jacinta y para todos nosotros. Yo quiero hablar con ella, con Encarna. Encarna, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Fernando, mira. Pues estamos regular, porque tampoco duerme ni de día ni de noche, está todo el rato llamándome, no hago nada más que sentarme, me llama, ponme de este lado, ponme del otro, súbeme para arriba, yo no puedo subirlo para arriba sola. Claro. Y así estamos toda la noche y todo el día, porque es que no duerme nada, no duerme media hora a lo mejor, y ya a la media hora dice que ya he estado toda la noche durmiendo, y ya vamos a levantarnos y levántame y muéveme para este lado y muéveme para el otro. Es que no se puede dar ni la vuelta absolutamente en la cama. Encarna, insisto, me parece maravilloso, me parece enternecedor los gestos de cariño que tú tienes hacia Francisco constantemente, porque lo veo en las imágenes, cómo lo besas, cómo le coges la mano, cómo estás ahí, ahí, ahí. ¿Cómo era Francisco? ¿Quién es Francisco para ti en tu vida? Pues Francisco era todo, porque él me ayudaba, a mí, si yo tenía que salir por ahí, o estaba trabajando, pues él me apañaba de comer, cuando yo me venía del trabajo muchas veces no sabía lo que íbamos a comer, hasta que no me lo ponía en la mesa, y me ha ayudado, me ha ayudado, y aquí en la casa, pues es un chapucero, estaba siempre haciendo algo, tiene un poquito de talla de nada, muchas herramientas, humanitas, esto lo que ve, lo se fija y lo hace, y ahora en el hospital allí había un servilletero, en la paella, y decía que ese no tenía que hacer uno a mí, y a su hija y a su hijo. Que ha apañado, eh, Francisco, que ha apañado, que ha apañado. Oye, yo quiero saber más, quiero saber más de vosotros y de este campeón, esta mañana todos somos Francisco, estamos aquí comprometidos con él, ¿cómo os conocisteis? Pues conocernos nos conocíamos de siempre, porque él vive en la calle de atrás, donde yo vivo, pero yo con la que más tenía, era con su hermana, con una hermana de, con la Juana, y entonces, pues una tía mía, pues también se, iba mucho allí, y le dijo a él, si voy a que me le dé tu sobrina café, ¿me lo darás? Y dice, pues sí, ¿por qué no? Y entonces, pues vino a tomar café, y ya nos ha ido. El café ha durado 30 años, creo, ¿no? 30 años, sí. 30 años juntos. Nos casamos a los tres meses. A los tres meses de, de conocerlos, de venir a tomar café. De venir a tomar café. Bueno. ¿Qué tendrá el café de tu casa? Sí, nosotros no lo conocíamos de antes. Vaya. Café, con un puntito, picante, picante quizás, ¿no? Café, un poco afrodisíaco tal vez, allá jardín, que se mete el presentador, ¿no? Una cosa, ¿a ti qué fue lo que te enamoró de Francisco? ¿Cómo estoy esta mañana, eh? Parece novela rosa esto. ¿Puedo oír tierno? Sí, tierno. Quiero saberlo. Pues no sé, porque yo cuando, también un hombre me dijo que me iba, que iba a venir a mi casa, decirme que, vamos, que me quería y eso, yo me eché mano a la cabeza y le dije, uy, salí corriendo de la casa esa, y le dije que no, y a las tres meses luego estábamos cansados ya. Ya. Encarna. Es verdad, porque como era mayor que yo y todo, me dijeron, dice, va a ir, Francisco, va a ir a tu casa, a decirte que se quiere casar contigo. Y entonces yo, me eché mano a la cabeza y digo, madre mía, y salí corriendo de la casa. Pero luego ya vino a tomar café y lo que pasó ya no se fue. Una cosa, una cosa llevó a la otra. Oye, pero en serio, tú no estabas pasando por una buena situación, eras muy joven, ¿qué edad tenías? Pues, veinti y algo, no, con veinte, me parece, veinte, veinticinco, treinta, no, no, ya. Más joven. con veinte, veinte por ahí, ya lo más joven. Bueno, ¿eh? Tú ya tenías, está nerviosa como yo también, efectivamente, me dicen, está nerviosa. Claro, no le salen los números. Tú tenías un hijo, tú tenías un hijo ya entonces. Sí. El mayor. Ángel. Pero tú te encontrabas sola, sin embargo. Sí, se había muerto también mi madre y a los nueve meses de morir mi madre me casé. Que por eso fue también casarnos antes, porque la gente no hablara, porque decía que estaba yo sola y como venía aquí a mi casa, entonces por eso dijo, dice, nos casamos y así la gente no tiene que hablar. O sea que en una época, de muchos prejuicios. Sí, en nueve meses. Una época de muchos rigores morales. Francisco tuvo la gran suerte de conocerte, de enamorarse de ti y además la valentía de romper con cualquier tipo de barrera y de alguna manera para que nos entendamos darle sus apellidos a tu hijo y ser su padre. Sí, es su padre. Es su padre, siempre es su padre, porque a él lo crió muy chiquito, lo cogió muy chiquito y a él siempre le ha mirado como su hijo, igual que a los otros. Ángel tiene 33 años ahora y además están las gemelas. Ay, perdón. Esta semana estoy yo de la voz. Yo. ¿Tú también? Bueno, valida porque eres doctor y eso quiere decir que no soy... He estado muy malito la semana pasada. ¿Estás mejor ya o no? Ya sí, por eso estoy aquí. Yo también, aunque no sé si estoy mejor. Hablaba de Jacinta y de Juan Pedro, que son tus gemelos. No son gemelos, pero casi. Se llevan 10 meses y un día. Ah, vale, vale. Entonces me informaron mal. Pero vinieron muy seguido, eso sí. Muy bien. Vinieron del tirón casi. Es que es también... La niña es ocho mesina también. Ajá. Y mira cómo está la ocho mesina. Bueno, pues... Es un ejemplo para nada. Claro, claro. A mí me gusta muchas veces que hagamos esa comparación. Padres que tienen preocupaciones, pues mira. Vamos a ver a Jacinta para que veamos que está crecida con sus 27 años, Jacinta. 26. 27 y voy a cumplir ya, sí. No te pongo ni un día. 26. 26 años. Y aquí está sonriente. Oye, me gusta mucho Jacinta y encarna. Quiero decirlo por el tono, por el ánimo. Porque os enfrentáis a esta situación complicada de decirle al mundo necesito ayuda con humor. Los psicólogos, los psicólogos lo dicen y me lo dicen siempre. Que hace falta agarrarse a la solución y no empeñarse en el problema y afrontar la vida con vuestro ánimo, lo que no significa pedir ayuda. Porque les hace falta. Es que solución siempre hay. Es decir, cuando en la vida se nos produce... Os hablo un psicólogo, Daniel Blanco. Hola. Soy Daniel, soy psicólogo. Hola. En la vida, y eso me encanta verlo en vosotras dos, en la vida nos enfrentamos a problemas y la gente se empeña en obcecarse con la solución del problema y yo siempre les digo a ver resultados, solución, siempre hay. Será buena o mala, pero siempre va a haber. Es mucho mejor enfrentarse a los procesos, es decir, a los pasos, a pasito, a pasito que tenemos que seguir para solucionar el problema. Y recordar siempre que los problemas se solucionan uno a uno. Cuando nos vienen muchos problemas a la vez nos empeñamos en venga, todo, todo, todo junto, todo junto. No, 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 no. Yo siempre les pongo un ejemplo. Una estantería, ponemos un problema en cada balda de la estantería y vamos cogiendo balda a balda y así es como vamos solucionando todo. Los problemas, sin embargo, se acumulan en esta casa porque Francisco tiene muchísimas dificultades para para moverse, como habéis visto. Se encuentra prácticamente postrado en esa cama y Encarna y Jacinta son sus cuidadoras. En el caso de Encarna pues son también muchas las limitaciones porque, como nos ha contado su marido, lógicamente tiene tiene mucho peso y ella pues no tiene la fuerza suficiente como para mantenerse en ese ritmo del día a día, noche, tarde y vuelve a amanecer y poder levantar a su marido. Una grúa ortopédica, una grúa ortopédica va a ser fundamental para aliviar en gran medida la situación de cada instante en la convivencia de Francisco y de Encarna y por supuesto de Jacinta. Jacinta, ¿qué es lo más difícil a lo que os enfrentáis cada día? Porque cuando, claro, cuando llega la hora de levantarlo porque a esta siempre levántame, acuéstame que me duelen los riñones, no quiere estar, lo levanta y enseguida te está diciendo que lo vuelva a acostar pero claro es que ya de estar tanto rato acostado ya le han salido pupas, ya tiene llagas en las espaldas, en una pierna y claro yo quiero tenerlo levantado el mayor tiempo posible pero a él claro también dice que le duele mucho el cuerpo de estar todo rato sentado en la silla de ruedas. Hay que decir y hay que subrayar la importancia de un buen colchón. Claro, estamos hablando de una persona enferma que está postrada en esa cama que pasa la mayor parte del tiempo acostada. Juan Carlos de Castro, ¿cómo podríamos aliviar ese sufrimiento que además conlleva la situación? Aquí tenemos un riesgo muy importante también que tengo yo aquí un dato que es que él tiene una diabetes. La diabetes predispone también a la aparición de ese tipo de escaras por presión. La escara de presión se produce porque está mucho tiempo apoyada en el mismo punto y entonces la sangre por ahí no pasa y se necrosa. Si además hay una diabetes que deteriora los tejidos hay mayor predisposición por tanto... Para que yo lo entienda eso digamos que viene a ser como una rofadura enorme en la piel No, 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 lo explico y eso es bueno que lo entiendan los que no escuchan. Si yo presiono una parte de la piel la sangre es decir los capilares que pasan por ahí los presiones no pasa la sangre. Si estoy horas presionando al no pasar la sangre el tejido se necrosa y aparece una herida. Entonces es importantísimo el cambio... un compresor un compresor de aire con unas celdillas que se van inflando y desinflando alternativamente de tal manera que está unos minutos apoyado sobre un punto el colchón se desinfla por ahí se infla por el otro apoyado sobre el otro punto Pero es muy importante su pérdida de peso porque claro mientras menos peso menos presión hace sobre el tejido Si te parece doctor vamos a hacer como nos dice Daniel vamos a ir por baldas por baldas de la cantería Lo del peso claro es fundamental y además en todos los casos Y para el control de la propiedad Y para el control pero yo yo quiero centrarme en lo más urgente en esas heridas para evitarlas Ese colchón Colchón anti escaras imprescindible no aconsejable Colchón anti escaras Colchón anti escaras que son esas heridas que se forman en la piel No aconsejable imprescindible Imprescindible en este caso para Francisco ¿Cuánto puede costar ese colchón? Pues lo hay de muchas marcas y de muchas pero vamos no son caros Yo calculo que No, menos Escúchame Aquí todo es caro Es decir En este programa todo es caro Es caro en el sentido que no estoy hablando de una cosa que cueste 3000 euros ni muchísimo menos Pues puede andar entre los 500 alrededor de los 500 euros un buen colchón anti escaras Bueno Eso es un dinero importante pero claro el resultado el resultado no tiene precio El resultado no tiene precio para Francisco Estamos hablando de un colchón que va a aliviar como nos dice Juan Carlos de Castro nuestro médico muchísimo el problema de circulación Es que las complicaciones podrían ser tremendas y además evitaríamos riesgos mayores Entonces Si os parece si en casa hay un colchón anti escaras o la voluntad de ayudar de alguna manera por ese precio del que estamos hablando haríamos mucho bien haríamos mucho bien Una cama articulada también creo que es imprescindible porque tiene un colchón totalmente convencional claro no estaba previsto que ocurriera una desgracia de eso Nosotros jamás nos pensábamos que esto es ya en la cadera izquierda también tiene ya cinco operaciones hasta que le pusieron porque le ponían un clavo y siempre lo rechazaba entonces al final le tuvieron que poner una prótesis pero ya la quinta operación y vamos la pierna que tiene buena dice me la vais a hacer polvo no más que de levantarme y acostarme lo de la cama articulada y el pecho también lo de la cama articulada es también muy importante porque él tiene dificultad respiratoria porque hay parte del cuerpo que no puede mover y estar un poquito incorporado en la cama fundamental mejoraría su respiración bueno vamos a ordenar por prioridades necesitamos una grúa una grúa ortopédica para que Jacinta y Encarna puedan mover con mucho más facilidad Francisco y que Francisco sufra menos claro porque no es lo mismo lo sabéis poder coger a peso una persona enferma que tener esa herramienta que hace que bueno lo eleve lo eleve la máquina podamos operar mucho mejor en cualquier situación cotidiana de la vida para ir a la sed también acabo de descubrir perdóname esta cinta y completo mi mensaje a todos que hace falta una cama articulada fundamental para que si se incorpore Francisco y para que sufra menos para que haya menos complicaciones este hombre pasa la mayor parte del día en la cama por tanto la cama es su casa si tenemos una cama que podemos que tenga movilidad que pueda situarse a la altura que él desea que además le conviene por su sobrepeso y por su enfermedad imagínate la fantástica ayuda que podemos ofrecerle y conseguirle y un colchón anti escara que va complementado con un cojín anti escara para la silla con un cojín anti escara para la silla claro a la hora de sentarse tenemos el mismo problema así que si conseguimos esa grúa esa cama ese colchón y ese cojín pide mucho Fernando quizá si conseguimos eso el resultado es enorme y mejoramos la vida de quien más lo necesita que es Francisco que podría ser tu abuelo podría ser mi padre un currante de toda la vida un minero sacrificado por sus hijos que no dudó no dudó ni prácticamente un minuto en darle su amor y toda su generosidad a Encarna que por supuesto tuvo la voluntad de poner apellido al hijo de Encarna que ya es su niño y que además se ha entregado a sus crías a Jacinta y a Juan Pedro 951039114 951039118 por favor llamad tenemos ese compromiso y poco a poco entre todos podemos conseguirlo ¿verdad? no es tanto el precio no es tanta la cantidad seguramente y lo comprobamos cada mañana en casa puede que haya una cama ortopédica en desuso una cama articulada quiero decir quizá una grúa que ya no necesitas o quizá ese colchón antiescaras o ese cojín puedes hacer mucho bien puedes hacer mucho bien quiero preguntarle a Encarna para ti lo más doloroso de esta situación ¿qué es Encarna? pues lo más doloroso es eso que no se puede mover y lo levantamos y enseguida a lo mejor no lleva ni media hora levantado y ya está diciendo acuéstame que no puedo y yo digo no, te tienes que estar hasta más rato por lo menos hasta que comas y vengan los niños que me ayuden no, si no llama a Julio o llama a Juanillo a dos vecinos de la calle pero como yo le digo yo no puedo estar llevando todos los días a esas personas porque eso es para mí eso es para levantarlo yo y acostarlo yo Encarna ¿tú por la noche estás sola con él en casa? sí ¿y cómo te apaña? arriba pues yo estos días primero me acostaba en el sillón y luego ya me han puesto una cama mueble mis hijos bueno, la quito y la pongo pero antes de echar los pies a la cama ya me está llamando la rodeo para un lado y me digo venga padre acuéstate y duérmete y me dice eso quisiera yo dormirme y antes de yo acostarme pues ya estaba otra vez diciéndome nena arrodéame para el otro lado o ponme la almohada de este de forma o ponme el cojín de la otra y así estamos toda la noche esta noche hemos dormido un poquito más el colchón presiona lo estamos viendo las imágenes del cuerpo de Francisco ya me hago una idea completa de lo que dice Juan Carlos nuestro médico y le causa esa herida la cama es absolutamente inconveniente para un enfermo de la magnitud de lo que le ocurre a Francisco no puede estar ahí no puede estar ahí Francisco es que claro cada cosa no tenemos efectivamente hay que intentar hay que intentar ayudar a esta familia insisto el resultado es incalculable la calidad de vida que puede afrontar en su día a día a partir de ahora Francisco es bueno enorme enorme de verdad haceos una idea de la situación que atraviesa cada mañana y vuelvo a mirar las imágenes una persona prácticamente inmovilizada y que tiene que soportar el roce y el empuje de un colchón que hace que le duele al cuerpo y además prácticamente sin poder incorporarse porque la almohada tampoco es la adecuada y una grúa para que pueda levantarse y plantarlo a su mujer de noche dime encarna que cuando por ejemplo esta mañana que le he dado el café en la cama pues lo siento en el borde de la cama pero se le va el cuerpo para el lado no se queda quieto entonces tengo que poner una silla al lado para poner la taza del café o de lo que sea y lo cojo a él lo sujeto con mi cuerpo y con la otra le doy de comer pero el cuerpo se le va no se queda quieto se le va para los lados es que no se sostiene en la cama ni siquiera sentado y en el sillón en la silla de ruedas cuando lo sentamos pues se va para un lado se va para el lado izquierdo para el lado que tiene muerto nos dice cualquier día cualquier día me tiráis cualquier día me veo en el suelo vamos a intentar que eso no ocurra vale vamos a intentar que eso no ocurra entre nosotros cada mañana nos ayudamos tú lo sabes en casa tú sabes que es posible ahora el día uno me empiezan con la con la rehabilitación a ver si Dios quisiera que también le sirviera bien y pudiera por lo menos con tocar por lo menos el pie un poquito que lo pueda mover me voy a transmitir un mensaje de esperanza en ese sentido con la voz autorizada de una profesional que se llama Elena Garín que es fisioterapeuta esa rehabilitación como puede mejorar la vida de Francisco pues mejoraría muchísimo para empezar porque estoy mirando que tiene un lado afecto como suele ser normal con el infarto cerebral hay un lado que se queda paralizado Fernando entonces a raíz de ahí pues hay que hay que moverlo por eso le vendría la grúa estupendamente porque pasaría de la cama a una silla en la silla él se vería las manos tendría la percepción de cómo las mueve la rehabilitación que le dan vendría de perilla el sillón con el colchoncito antiescara haría que cada hora tuviera un cambio de presión todo eso pues influye que lo vaya a notar pero vamos de manera exagerada lo que ocurre es que claro son máquinas herramientas costosas ¿cuánto dinero entra en casa en carna? 540 euros que la pensión de incompatible de una persona que tiene que cuidar a una persona enferma su marido en este caso pero que no cuenta ni con el presupuesto ni de lejos para poder tener una grúa ortopédica una cama articulada y un colchón que serían fundamentales para que Francisco no tenga el miedo a caerse para que en carna no esté en ese sin vivir permanente de cómo consigo levantar el peso sin hacerme daño yo para que pueda ir a la rehabilitación en condiciones para que pueda asearse con normalidad dentro de sus limitaciones para todo eso es imprescindible la ayuda que estamos pidiendo por favor de esos 540 euros 225 son de préstamo hay que pagar de préstamo entonces realmente no queda casi nada realmente está todo dicho está todo dicho solo falta solo falta es muy imposible comprársela claro solo falta la palabra de quien de quien está en casa ahora si de ti y de ti y de ti solo falta esa esa llamada ¿qué te gustaría escuchar en carna? ¿qué te gustaría oír ahora? uy tengo llamada bueno pues lo vas a escuchar lo vas a escuchar quiero decirte en carna que a las 11 y cuarto hay alguien que te quiere ayudar lo hay lo hay claro que sí por supuesto que hay llamada por supuesto que no hay hola buenos días ¿con quien hablo? buenos días soy Aurora hola Aurora aquí tu amigo Fernando te agradezco mucho que nos llames que pares tu vida por estar con nosotros ¿dónde estás? estoy en Pozo Blanco provincia provincia de Córdoba una maravilla por cierto al ladito al ladito de Villanueva efectivamente ¿conoces a esta familia? pues no no tengo el gusto de conocerles no sin embargo tu caso o su caso de alguna manera si te resulta familiar familiar sí muy familiar porque yo he trabajado durante 26 años ellos lo conocerán al centro de grandes inválidos que hay aquí en Pozo Blanco entonces este caso y otros aún peores pues los he tenido día a día y los conozco a fondo muy bien sí incluso me cuentan que que has tenido incluso la suerte de tener tu amor dentro de ese centro donde tantas lecciones de vida recibes la suerte pero mucha mucha suerte porque ya sabemos que el amor se ubica donde quiere cuando quiere como quiere ¿no? sí es un pájaro que anida pero que siempre es grande y bonito entonces pues yo sí tuve la suerte de tener una pareja tetrapléjica precisamente durante 10 años y fue un amor precioso como el que yo veo en esta señora con su marido entonces es algo que ayuda muchísimo yo le podía aconsejar humildemente que lo besara mucho que se rillera mucho con él que le susurrara que le cantara un poquito todo eso le va a dar mucha mucha alegría y muchas ganas de vivir y para adelante siempre que no la vea triste que no la vea llorando yo entiendo que es una pena que tiene porque es un palo muy gordo pero cuando ella tenga que llorar pues mira a la cocina cuando esté haciendo el puchero para que se sienta desahogada porque la pena también tiene que salir para afuera pero con él que se ríe mucho y que le canturree que lo besa y lo arrechuche mucho que eso le va a servir de terapia y para adelante que de todo se sale y que sí con fuerza que Dios es verdad que ayuda que nos da palos y que tiene que repartir porque la vida es así pero que se va saliendo poquito a poco y que la alegría y el optimismo es una de las mejores terapias entonces y además ella es muy guapa ella es guapísima esta mujer y ese hombre también bueno y a esa niña no quiero dejar de decirle que la mayor satisfacción que le va a quedar en la vida va a ser esta ayudar a su padre y chica ayuda a todo lo que pueda tu madre a tu padre que el día que te falten como a mí me han faltado ya verás lo que se te va el tesoro más grande de la vida se te va con ellos entonces corazón ahora ayuda a todo lo que pueda ayúdale verás que grande te vas a sentir un día y bueno yo tengo mi grupo aquí y aquí es mejor que a ellos que los tengo cerquita que si estiro un poquillo la mano me estampo con la mano en Villanueva gracias 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 quería Fernando decirte que tengo también un respaldar para que se lo pongan en la cama hasta que pueda tener una cama articulada que esto le va a venir muy bien también porque el respaldar es muy cómodo y para comer darle agua o que descanse un poquito esa espalda porque es verdad lo que dice el doctor es imprescindible un corchón anti escara porque el pie está muchísimo y la escara es lo primero que acuden y luego son muy muy difíciles de cura muy difíciles son muy difíciles no quiero ni por favor ni que por un instante te vayas tengo mucho que preguntarte y te agradezco de antemano el testimonio tuyo es espectacular lo que nos ha contado Aurora es absolutamente impagable cuando decimos la solidaridad no tiene precio Aurora es la representación gracias Aurora por tus palabras pero permíteme permíteme porque quiero que nos aclare Elena un respaldar exactamente que es un respaldar es una especie de lo explicas tú no no explícalo tu corazón que va a ser mejor bueno guapa pues explico un poquito el respaldar es una especie de soporte que suele tener un tejido permeable para que no sude la espalda y es como una especie de bisagra que se abre entonces mientras se tenga o no se tenga una cama articulada viene muy bien porque mantiene la verticalidad de la mitad del cuerpo hacia arriba es decir hace que una cama que tendríamos que estar totalmente horizontal pues pase a estar un poquito vertical nos permite una buena digestión y que el alimento caiga por su propio peso entre otras cosas permitidme esto es más que un programa pero estamos en televisión y y y Aurora no te vayas no te vayas por favor dame unos instantes quiero quiero aprender quiero aprender de ti Aurora gracias por estar ahí Jacinta Encarna enseguida enseguida ya tenemos la grúa vamos a por la cama vamos a poder respaldar vamos a por el colchón enseguida en tiene arreglo gracias gracias las 11 y 34 con Vícar y contigo te mando un beso Carmen Fernández Rodríguez que tu niña está estupendamente 95 años de Vícar que nos ve todos los días no se pierde nunca tiene arreglo gracias por estar ahí no te pierdas las noticias que ya está Nuria del SAC preparada para contarnos lo que pasa en el resto de Andalucía de España y del mundo Nuria me alegro mucho de saludarte hola muy buenos días Fernando y consternados cuando uno recibe o lee noticias como esta como la de la niña de Galicia los investigadores pues ven indicios suficientes para imputarle a los padres delitos de asesinato y no de homicidio se queda que uno no sabe que pensar ¿no? además van a registrar los pisos que este matrimonio tiene en Santiago todo parece indicar que la niña fue sedada atada y asfixiada los investigadores dicen que la ideación parece que la ideación del crimen fue preparada desde hace tiempo no se descartan nuevas detenciones el móvil podría estar relacionado con la herencia de los abuelos maternos de la que Asunta era la principal beneficiaria nueva manifestación de los trabajadores de los tres astilleros de la bahía de Cádiz para exigir carga de trabajo la plantilla de San Fernando ha partido a las 8 de la mañana de Puerto Real salió a las 11 y estaba previsto que a las 12 confluyan en la entrada de Cádiz donde se les unirán sus compañeros de la factoría gaditana también el colectivo Delphi se unía a la marcha los manifestantes se dirigen a la subdelegación del gobierno donde el exdefensor del pueblo andaluz José Chamizo leerá un manifiesto con las reivindicaciones del sector el paro bajará en Andalucía el próximo mes de septiembre según el consejero de Economía, Innovación Ciencia y Empleo José Sánchez Maldonado ha asegurado que la Junta ayudará a los sectores y empresas que apuesten por generar empleo los avances que he tenido ocasión de ver para el mes de septiembre también presentan un panorama ya positivo en el sentido de que en septiembre también va a crecer el número de empleados esto en el mes de septiembre es una buena noticia creo y espero que se confirme a final de mes el Consejo Económico y Social emite hoy su dictamen sobre la reforma de las pensiones en el que critica la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados el Consejo de Ministros tiene previsto aprobarla este viernes la ministra Báñez insiste en que con el recorte de 33.000 millones de euros en los próximos nueve años se trata de asegurar la prestación por cierto que el gasto en pensiones aumentó el 5% en septiembre a mediodía conoceremos un nuevo parte médico del rey Juan Carlos que hasta ahora su evolución es altamente satisfactoria y se encuentra estable cómodo y con buen estado hoy recibirá nuevas visitas en las últimas horas han acudido los príncipes la vicepresidenta del gobierno las infantas Elena y Cristina además de la reina está previsto que la recuperación comience inmediatamente no se pierdan las imágenes que nos llegan desde Brasil es el incendio en una planta de fertilizantes ha obligado a evacuar a centenares de personas y ha provocado una intensa humareda que alertó a los vecinos preocupados por los posibles efectos tóxicos las autoridades afirman que no hay peligro pero más de 100 personas han necesitado asistencia médica por náuseas vómitos e irritación en vías respiratorias hasta aquí estas cinceladas de la actualidad a esta hora de la mañana vuelven las noticias en los servicios informativos de Canal Sur a las dos muy buenas tardes gracias un beso hasta mañana gracias un beso hasta mañana las 11 y 38 bienvenida o bienvenido tiene arreglo os estaba contando una historia impresionante por cierto esto no lo sé yo la empresa Dental Company ofrece 17 puestos de trabajo me acabo de enterar así es que tiene arreglo perfecto que no, que no que no lo sabía Dental Company he dicho company que lo he dicho en catalán Dental Company claro Dental Company Dental Company 17 puestos de trabajo que no lo sabía me acabo de enterar y me alegra mucho decírtelo quiero contarte lo que ha ocurrido sobre todo por si lo ignoras por si acabas de llegar a ti en arreglo porque es impactante la sucesión de sensaciones que hemos compartido en muy poco tiempo hoy estamos por Francisco Francisco que que nos conmueve su situación un batallador un hombre entregado a su familia a su trabajo toda la vida de repente se encuentra con una situación inesperada y tan dura como verse postrado en una cama consecuencia de un derrame cerebral hace nueve días salía del hospital llegaba a su casa estas son las imágenes que está viendo en su hogar con la silla de ruedas buscando prácticamente su hogar que es una cama una cama inconveniente una cama que le hace daño con un colchón inadecuado que le genera heridas en el cuerpo debido a su peso debido a que se encuentra repito postrado necesita un colchón anti escaras que nos ha comentado nuestro médico Juan Carlos esta mañana necesita una cama ortopédica o por lo menos un somier eléctrico que es incluso más económico para poder incorporarse en la cama porque por sí mismo le es imposible y necesita una grúa ortopédica que ya ya se ha conseguido gracias a la solidaridad de Aurora Aurora está al teléfono ha aguantado y se lo agradezco mucho durante el tiempo de publicidad la conexión y me parece importante poner en valor su llamada primero por el hecho por el gesto que me gusta decir de detener su tiempo y querer compartir con el mundo su vida para decirle a Fernando o a Francisco en este caso tengo la grúa ortopédica que necesita encarnación tu mujer y Jacinta para ayudarte y que tú necesitas para poder levantarte de la cama pero es que además Aurora nos ha contado que trabajó o que trabaja o que ha conocido en definitiva cuál es el día a día en un centro de personas con gran discapacidad que hay en Pozo Blanco en Córdoba donde ella conoció al amor de su vida un hombre también postrado en una silla de ruedas tetrapléjico en su caso del que se enamoró absolutamente y yo quería quería preguntarle a Aurora algo más porque me gusta aprender de tantos testimonios que nos hacéis llegar y que son extraordinarios y que dicen tanto en mitad de la televisión en mitad de tantas malas noticias poder escuchar y recibir una lección dura pero tan esperanzadora del amor en el sitio que ella decía más insospechado del amor sin condiciones y sin barreras nunca mejor dicho que yo creo que merece la pena que nos detengamos y que lo conozcamos en profundidad o al menos un poquito más Aurora ¿sigues con nosotros? Sí, sí aquí estoy Aurora muchísimas gracias gracias de nuevo por tu testimonio y gracias por tu espera por haber seguido aguantando ahí pero yo yo creo que que merece la pena que te escuchemos y que encarnación la mujer de Francisco también oiga oiga lo que tienes que decir ¿cómo era ese amor que te arrebata el corazón en ese lugar insospechado que tú nos comentabas? Pues mira ese amor yo ya cuando llegué llegué viuda entonces y con dos niñas pequeñas yo entonces tenía 35 años y dos niñas 10 y 12 años y bueno pues llegas con este tema de que vas encerrando llevas una penita adentro ¿no? Sí entonces cuando ves y tienes que descargarla porque si no te ahoga y cuando ves a otra persona allí que sabe escucharte que sabe entenderte que sabe tú la minusvalía no la miras tú miras el corazón y los sentimientos que es lo más importante en la vida lo que siempre es joven siempre es bonito y estamos por él porque no siempre lo tenemos y cuando lo tenemos es algo muy grande que se ubica en nuestro ser y esa persona me escuchaba con tanto elo me comprendía ¿cómo se llamaba? y de ahí se fue haciendo el nidito el nidito el nidito como aquel que nos quiere que ya esto ya todos lo sabemos y tú también Fernando dime ¿cómo se llamaba? ay pues Fernando mi arma es que nombre tan bonito es que nombre tan bonito sí que lo es bueno y tenía una cara así como tú que eres muy guapo hijo ¿eh? muchas gracias eres muy guapo gracias entonces pues de ahí ya el sentimiento fue floreciendo floreciendo hasta que un día te das cuenta y dices ay qué hora es ay estoy deseando ya de llegar y me tengo que ir voy a quedarme un minutillo más esas cosillas ya bonitas que te pasan ¿no? y tú eras su cuidadora en realidad ¿no? y de ahí ya empezó empezó el tema y mira y 10 años estuvimos luego claro yo tengo que decirle a esta familia que se pasa muy mal porque yo visité el hospital muchas muchas veces los doctores que salen ahí saben lo que es una tetraplegia que cuando hay un tema pulmonar estás ahí estuve venga y venga sacando flemas que aquí los médicos en Pozo Blanco me decían qué arte tienes hija para sacar las flemas y qué arte y venga y fuera venga fuera ya del hospital ya hemos salido de esta y entonces cuando se tienen así que a ver mal y yo los quieres tanto parece que los quieren más todavía Aurora ese amor te aprieta perdóname yo quiero poner en valor esta llamada qué arte tienes sacando las flemas claro no 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 escúchame suena simpático pero estamos hablando de una atención absolutamente ensimismada y estamos hablando de amor de una historia de amor de una mujer viuda con dos niñas pequeñas que llega a trabajar a un centro de personas con discapacidad que se enamora de uno de los pacientes de Fernando de Fernando ese nombre hoy suena especialmente bien para mí porque aprendo de él y de esa historia de amor de Fernando y de Aurora que se miran en el día a día que ella es su cuidadora en realidad y acaba arrebatándole el corazón el enfermo a la enfermera por decirlo de alguna manera para que nos entendamos y ella nos describe el amor en ese cuidado en ese detalle en cada segundo lo describe Aurora el amor hay que hablar de amor por la mañana claro que sí hay que hablar de amor en la televisión pública pero sobre todo hay que hablar de verdad hay que hablar con realidades el amor que surge ahí en un lugar decía ella insospechado en un lugar donde no creía poder enamorarse con personas que necesitan su atención y es ella la que recibe la ayuda porque le hacía falta su corazón esa es la historia de Aurora gracias por tus palabras Aurora gracias por tu testimonio gracias 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 ahora has ayudado muchísimo has ayudado muchísimo bueno he ayudado con lo que puedo no puedo más quisiera pero por favor no 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 pero mira Fernando no digas es tanto lo que das dime Fernando yo quería decirte una cosa y es que a este hombre que yo veo que la mano derecha la puede mover bien mira pues ya que la grúa ya la tenemos y pues y casi casi que vale lo mismo una sillita de ruedas corazón que que las personas así tan guapas como tú lo conseguiste pídele la sillita eléctrica cuando este hombre salga a la calle con su mujer a tomar el aire a un parque cuando pueda ver a su amigo todo eso esa es vida esa es vida que le vamos a dar anda mi alma pídele la sillita de ruedas eléctricas quiero que quiero que veamos a encarnación claro encarnación que que está dura fuerte toda la mañana que ha pedido solamente por la grúa que ella necesitaba esa herramienta para levantar a su marido que no puede ella sola que no puede pero que sabe perfectamente lo que le dice Aurora ella no lo ha pedido es Aurora quien lo pide es su amiga que acaban de entablar ese ese porque sabe perfectamente Aurora por lo que está atravesando encarnación la que pide una silla de ruedas automática vamos a darle vida vamos a darle vida de esa forma vamos a darle vida Aurora nos llenas de vida gracias por tu sensibilidad gracias por tu generosidad gracias Aurora por existir gracias gracias a vosotros Fernando y adelante que este programa no termine que los andaluces tenemos mucho ole ole pero somos muy generosos claro que sí un beso un beso gracias gracias encarnación tú sabes perfectamente que hace falta esa silla de ruedas automática tú nos la has pedido y Jacinta también tu niña asiente con la cabeza pues vamos a por ella ¿no? vamos a por ella claro que sí hola buenos días ¿con quién hablo? buenos días ¿con quién hablo? aquí tu amigo Fernando ¿quién eres? ¿es a ti? hola eres Carmen ¿a mí? sí no ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? encarna encarna encarnación encarnación que me han dicho creo que es Carmen no es encarnación encarnación ¿dónde estás? encarnación en Marto en Marto provincia de Jaén cuéntame ¿por qué estás con nosotros en Tiena Arreglo? ¿por qué has detenido el reloj de tu mañana de tu tiempo y has dicho tengo que llamar? pues que tengo una cama y aunque no es eléctrica que es de manivela pero bueno para el caso es lo mismo sirve está nueva y sirve por supuesto que sirve entre otras cosas Juan Carlos porque y además lo dice encarnación que le da igual porque esto se trata de dejarlo en una postura determinada de poder cambiar la postura mucho mejor que no en tumbado en recubito claro y sobre todo para mejorar su respiración porque eso que hemos hablado antes para evitar encharcamientos y para que haya mejor oxigenación de efectos textivos y además está muy mal de los está muy mal de los bronquios también claro también tiene fatiga está muy mal y ahora también a quedarse el cuerpo paralizado estamos hablando de un minero de una persona que ha pasado mucho tiempo con unas condiciones laborales seguramente extremas también dicen que el pulmón también se le había detenido un poquito claro a darle la parálisis esa claro y al haber problemas respiratorios la oxigenación de ese tejido es peor y más posibilidades de que aparezcan escaras es fundamental que pueda oxigenarse lo mejor posible suda mucho no sabemos por qué será pero también suda mucho por la misma hemiplegia por la misma por la misma hemiplegia que refiere ya por la misma hemiplegia es normal por la inmovilidad y el pulmón claro cuanto antes cuanto más tiempo esté en buena posición menos se echará hacia el lado efecto y las costillas menos presionarán el pulmón y tendrá más capacidad quiero que todo el mundo lo escuche encarnación de Martos nos ofrece le regala a Jacinta a Encarna y a Francisco por supuesto la cama articular lo hemos conseguido gracias gracias muchas gracias quiero ver de nuevo el beso quiero ver el beso entre la madre y la niña otra vez por favor y ese beso lo acompaño diciendo diciendo que nos hace falta un transportista solidario para llevar la cama articulada desde Martos hasta Villanueva hasta Villanueva de Córdoba Jacinta Encarnación 12 menos 10 en el programa de la verdad de los mejores sentimientos que hoy se ha abierto de par en par para vosotras y para Francisco quiero deciros que hay alguien que os quiere ayudar buenos días hola buenos días hola ¿cómo te llamas? Carmen hola Carmen era Carmen por la que yo preguntaba antes Carmen aquí Fernando muchas gracias por llamar Carmen ¿dónde estás? estoy aquí en un pueblo de Córdoba ¿que se llama? no te lo voy a decir no me lo voy a decir no será Villanueva de Córdoba ¿no? no y que se ha reído se ha reído se ha reído mira primero os quiero dar la gracia y la bienvenida y lo mejor del mundo entero el programa que tiene arreglo y entre todos gracias porque es la maravilla más grande que se ha podido hacer en el mundo entero y en España tenía que estar en todas las cadenas privadas y en todos ellos tenía que estar pero ya tenemos bastante porque está en la primera que es algo de lo principal y vosotros que no lo abandonéis que no lo abandonéis nunca que esto es lo mejor que se ha podido hacer que entre todos y entre todos podamos ayudar unos a otros podamos ayudar unos a los otros ¿vale? esto es una preciosidad esto es lo más grande que se puede hacer en España como está España ahora con tanta crisis esto es lo mejor que se puede hacer que uno tengamos y no nos haga falta y se lo podamos dar a otras personas envíale toda vuestra energía para que se está cambiando con la capacidad para que se está cambiando muchas gracias entiendo entiendo que es ese colchón anti escaras del que estábamos hablando sí, sí sí, sí el colchón anti escaras y por qué cuentas con ese colchón en casa porque se lo mandaron a mi padre ajá se lo tenía de mi padre y yo lo quise entregar porque era de la civilización y me dijeron que no queda para mí que era mío y que yo me quedara con él y que hiciera con él lo que quisiera entonces yo he querido donarlo porque yo no lo necesito gracias a Dios estoy bastante bien y el día que lo necesito me lo reciben a mí otra vez si es que algún día lo tengo que necesitar a la hora que lo tengo en mi casa lo quiero dar para esa persona que tanto lo necesita muchísimas gracias muchas gracias Carmen te lo agradezco es una obligación perdóname tú sabes Carmen que ese colchón a tu padre en su momento le alivió mucho quiero que se lo digas a Encarnación sí, sí, sí evita las heridas sí, sí Encarnación mira mi padre no se llegó a a poner heridas porque ya tenía 98 años y el médico por el miedo porque tenía así rodadillos con la de ellos pues dice se la vamos a mandar hasta que no y gracias a Dios no nada no se no se pifó nada ni nada ni el colchón fue a los 10 días de recetarlo mi padre ya murió porque estábamos mayositos ya tenía casi 99 años y el pobre se tenía que morir porque era ley de vida con la edad que tenía no pero el colchón me está nuevecito no ha servido yo lo he guardado prácticamente para lo tengo muy bien cuidado y está nuevo sin problemas muchas gracias Carmen para que tu marido y tú y tú y ahí todos lo podáis disfrutar gracias por tu todo el tiempo que te da con primordial muchas gracias hola buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola buenos días hola ¿cómo te llamas? hola soy María 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 sí María ¿y dónde llamas? pues llamo de muy cerquita de esa familia muy 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 cerquita tan cerquita que quizá la conoces ¿no? exactamente está trabajando con ella con Jacinta has estado trabajando con Jacinta eh Jacinta ¿te suena la voz de María? sí ¿dónde habéis coincidido? en la carnicería Hortensia en la carnicería Hortensia exactamente ¿porque habéis trabajado juntas allí quizá? sí sí dos años hemos estado trabajando juntas María Jacinta que lo está pasando hoy lógicamente mal y bien como ocurre en Tiena Arreglo y como ocurre en la vida misma ¿no? cuando abrimos historias tan duras con con esperanza con esperanza ¿cómo es Jacinta? es buenísima y además que esa familia lo está pasando muy mal es verdad que ha sufriado mucho ya te agradezco mucho la llamada de una vecina de una paisana de una amiga que pone bueno el acento en la credibilidad de una familia que hoy ha dado el paso de decirle al mundo me hace falta la ayuda por nuestro padre o por mi marido si es encarnación quien habla por Francisco porque lo está pasando muy mal cuando las cosas empezaban a relajarse en nuestra vida nos ha pegado un golpe durísimo y Francisco está en una cama prácticamente inmóvil y nos han pedido que lo hagamos público afortunadamente ya contamos con la grúa ortopédica ya contamos con la cama articulada con el colchón anti-escaras que evite las heridas en el cuerpo de Francisco y además contamos con el testimonio de nuestra amiga de Carmen además ¿cómo quieres ayudar? pues quiero llevarle la grúa desde Pozo Blanco a su casa muchas gracias desde Pozo Blanco a María Nueva Transportista Solidaria muchísimas gracias muchas gracias María perdón María tengo ahí puesto Carmen María María muchas gracias un beso gracias la cinta encarnación dime Fernando dime Fernando contamos con lo fundamental y quiero que sepáis que siguen siendo muchas las llamadas que todavía estamos recibiendo casi a las 12 de la mañana la grúa está la cama ortopédica está el colchón está todas las herramientas para que el día a día se haga menos duro van a estar en vuestra casa y quiero que sepáis que cuando acabe el programa tendréis conocimiento de todas las personas que os han llamado porque os han llamado vosotros en realidad y cómo podéis contactar y qué más os ofrecen ¿de acuerdo? vale muchas gracias no quiero deciros adiós sin que antes Daniel nuestro psicólogo os lance un mensaje que me decía durante el tiempo de la policía y creo que es importante sí mira primero agradecer a todas estas personas que han dado tanto la cama la grúa etcétera y recalcar una cosa esa sensación que Francisco os dice muchas veces me vais a tirar me vais a caer esa seguridad que le va a dar mental el tener su cama su grúa el colchón etcétera etcétera eso es una parte tan importante o más de la terapia de recuperación ¿vale? el hecho de estar tranquilo el hecho de estar calmado de tener esa paz de espíritu es tan importante como lo otro y la alegría la alegría es fundamental Daniel por supuesto pero la alegría también reside en los hechos en las noticias que te cambian tu realidad claro eh... atención porque estoy a punto de poder comunicarle a Encarnación sí, tranquilo me dicen tranquilo espérate que no lo tenemos claro sí yo estoy tranquilo yo llegados a este punto empiezo relajando cuando ya me siento que las ayudas van prosperando tranquilos yo no estoy opa ven para que a salva quiero presentar a nadie ven para ven acá ven acá Daniel no te escapes ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí señores ustedes los conocen sobradamente yo los he conocido hace un mes y quiero deciros que son mi nueva familia mi nueva familia el equipo de Tiena Arreglo es mi familia también con la que estoy bueno encantado es poco gracias por vuestra generosidad compañeros muchas gracias que se ponen nerviosos y sufren por mi espera Fernando espera me dicen espera no puedo esperar no puedo esperar porque hay una noticia que quiero que me muerdo lo de encarnación vamos a hacerlo por su orden encarnación Jacinta y alguien que os quiere ayudar a ver a ver a ver buenos días con quien hablo si José soy José hola José de donde nos llama José desde Sevilla desde Sevilla como esta mi Sevilla esta mañana José estupendamente hace un poquito de calor bueno pero eso ya se va alejando poco a poco si tu como estas José pues yo estoy un poquito regularcillo estoy regularcillo porque ya soy mayor tengo mi mujer también con Aceime estoy viviendo aquí junto porque vivía en Montequinto y me he tenido que venir porque ya solo no podía con mi mujer entonces estoy con mi hermana que también es mayor y estamos los tres juntos aquí y mi hija que vive más cerquita para hasta echarme una mano porque yo solo ya no puedo hijo tienes al menos bueno al menos no tienes mucho la compañía de uno de tus seres más queridos hombre está junto aunque tenga un tresillo pero cada uno está casado y cada en sitio pero la mayor está más cerca de nosotros ¿cómo se llama? ¿cómo? ¿cómo se llama tu niña? pues se llama María José gracias María José gracias por estar con con tu padre que con tus padres en definitiva que tanto te necesitan gracias por tu pues sí le está echando la mano bastante bien José tú sabes que tiene arreglo está por ti lo sabes exactamente que tiene arreglo está abierto a vosotros a lo que os haga falta las 24 horas ¿de acuerdo? muy bien sí José gracias José gracias por tu confianza ¿por qué nos llamas además para ayudar con tu ejemplo? pues veo que necesito una silla de ruedas y yo tengo aquí una que era de mi cuñado ¿la silla de ruedas automática eléctrica? sí sí eléctrica muchas gracias lo hemos conseguido lo hemos conseguido lo hemos conseguido lo hemos conseguido quiero que sepáis Es que ese lo hemos conseguido ha surgido espontáneamente en este programa. Muchas gracias. En este programa donde cada uno se expresa como desea y sobre todo de corazón. Y los vecinos de Vícar y los vecinos de Málaga hoy han dicho lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido gracias a todos vosotros que lo hacéis posible con vuestra confianza en Tiena Arreglo. Lo hemos conseguido. Gracias, José, por esta silla de ruedas. Nada, gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que no le vayan bien a mí. Es vuestro momento. Es un momento. ¿Qué queréis decir? Pues darle muchísimas gracias a todas las personas que han llamado al programa. Y que siga la cosa. Que siga este programa tan precioso que es muy bonito. Ayudando a las personas que lo necesitan. Y que no falten. Que no ayuden. Porque los pobres no tenemos que ayudar a unos a otros. Porque los ricos me parece a mí que no nos ayudan nada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. No es un programa triste. No es un programa triste. Es un programa esperanzador. Y esta mañana, esta mañana lo habéis hecho posible de nuevo. Gracias. Gracias. Yo ahora estoy feliz. Y tú en casa también estás feliz. Hemos conseguido que Francisco tenga... Lo habéis conseguido vosotros. Que Francisco tenga la grúa ortopédica. ¿Qué era lo que pedía Jacinta? ¿Y qué era lo que pedía su mujer, encarnación? Habéis conseguido la cama ortopédica. Habéis conseguido el colchón para evitarle las heridas a Francisco. Y habéis conseguido que pueda salir a la calle a disfrutar de la vida con su mujer en una silla de ruedas automática. Lo habéis conseguido. Lo hemos conseguido. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ser el honor de la encarnación de Francisco. Un beso. Muchísimas gracias. Quiero hablaros de Isabel, de Isabel María, de cuatro añitos. Su madre le cantaba, porque hemos sabido que a la madre le cantaba por Sevillana, y la niña ya tenía suerte, y se dejaba llevar. La alegría de la casa. A los nueve meses, Isabel María empieza a sufrir unas fiebres muy altas, que derivan en convulsiones, y que desencadenan un daño cerebral, según los médicos. Esa cría, la alegría de su madre, de María José, de repente se convierte en un ser humano enfermo y con muchísimas necesidades. La familia, su madre, consiguió afrontar la primera parte de la terapia, pero llegó un momento en que la situación económica no daba para más, y esa cría tenía que mejorar. Esa cría tenía que mejorar. Así lo contaba su madre en Tiene Arregla. Ella nació perfectamente, y a los nueve meses y medio empezó con unas fiebres muy altas, de cinco o seis picos al día, de 40 y 41. Isa era completamente un trapo, pero un trapo, y Isa llegó a mantener. O sea, a quedarse, la sentábamos en el sofá, y ella se escurría. Y después de la terapia, la sentábamos, y ella se mantenía. Pero claro, el tema de esto es que después tiene que tener una continuidad. Entonces, claro, a raíz de quedarse, mi marido parado, pues ya ahí tuvimos que ir cortando, cortando, cortando. Es que sabes que tu hija tiene que estar haciendo esa terapia. Y no te la puedes dar. Te quiero ayudar con 100 euros. Pues con 500 euros. Pues voy a aportar, ahí digo, 500 euros. Claro. Mientras que el padre pudo trabajar, hubo dinero para financiar la primera parte de la terapia. El problema que tenía es que ya no daba para más. Y sabéis, lo vemos toda la mañana, que las terapias, y en particular con las esponjas, que son nuestros críos, intelectual y físicamente, mejoran muchísimo la calidad de vida de los niños. Y en este caso era fundamental para Isabel. Vale que lo diga yo, pero quiero que lo veas. Quiero que compartamos la mejoría de esta niña durante estos meses. 2.751 euros. Esa era la cantidad que la pequeña Isa necesitaba para continuar su terapia. La buena noticia es que Isa ha podido regresar a sus sesiones de TeraSuite en este centro gracias a la contribución de los andaluces. Ana es su terapeuta. ¿Qué estás trabajando ahora mismo con Isa? Bueno, pues con Isa estamos trabajando, sobre todo, sentadita. Que ella levante su cabeza, que mire hacia donde nosotros le pedimos, que si la llevamos hacia adelante, lleve la cabeza atrás, que si la llevamos atrás, lleve la cabeza adelante, cosas que le faciliten a ella poder quedarse sentadita. ¿Qué puede conseguir Isa con esta terapia, Ana? Pues yo creo que sobre todo conseguir controlar su cabeza y dirigirla hacia donde ella quiera, cuando ella quiera, que tú la llames y te mire, y tú ella oiga un ruido y se gira a buscarlo. Y estamos intentando que se quede sentadita sola. Este traje es fundamental para reforzar su tronco. Cuando consiga quedarse sentada, su vida será más fácil. Y sobre todo, podrá relacionarse mejor. Ayer ya conseguimos, por primera vez desde los cuatro días que llevaba tratamiento, que se quedara sentadita. Fueron dos o tres segundos, pero ya lo consiguió, lo cual quiere decir que, bueno, pues que si todavía nos quedan tres semanas de tratamiento, pues que conseguiremos mucho más. María José es una madre feliz. Para mí es una satisfacción. Una satisfacción es poderle, como dije en el programa, haberle dado ya su oportunidad. Que yo creo que se lo merece. Isa se merecía una oportunidad. Y la ha tenido porque los andaluces no lo dudaron ni un segundo. No lo dudaron. No lo dudaron. Pero tú quieres saber más de esa niña y quieres saber más de esa madre a la que veíamos sufrir tanto. Y quieres saber más de cómo funciona ese peto que hemos descubierto estos días, del terasuit, de esa terapia, que logra unos resultados extraordinarios. Bueno, pues yo quiero que lo conozcamos tú y yo todo. Esto con Beatriz Romero. Beatriz, buenos días. Me alegro mucho de verte. Hola, buenos días, Fernando. Hoy que sepas que soy más afortunada que tú, ¿eh? ¿Seguro? Porque llevo toda la mañana con Isa disfrutando de ella. Sí, señor. Y disfrutando de sus avances, Fernando. Lo que habéis visto fue al principio de la terapia. De eso hace ya prácticamente un mes. Ni te imaginas cómo está Isa. Anoche se quedó sentada ella sola. Sola, sin que nadie la agarrase. Apoyada en sus manitas y se quedó dormida sentada. Eso para una niña, que cuando la conocimos era una muñequita de trapo, que si su madre no la tenía agarrada, se caía. Eso es un avance tan espectacular, Fernando, que ha existido su madre. Que es otra. Que no cabe en ti. ¡Qué alegría! ¡Sí, señor! ¡Everé José! Hola, buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días, María José. Y buenos días a María Salud. Hacedme la presentación. María Salud. Hacedme la presentación. Sí, que es una de las solidarias que ha ayudado muchísimo a María José y a su niña, Isa. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, María Salud. María José, lo ha explicado fantásticamente una grandísima comunicadora que es nuestra reportera, Beatriz Romero. ¡Anda, ya! Fantástica. Pues sí que me da... Yo quiero que además, María José, la mamá, nos diga a todo el mundo cómo está tu niña. ¿Cómo está, Isabel? Pues, Isa, está fantástica. Ayer, por la tarde, cuando terminó su hora de la terapia, sus tres horas, pues salió Ana diciéndonos que se había quedado sentada ella sola y que se había quedado medio dormida, o sea, que estaba súper relajada y se le está notando, evidentemente. Y a mí también se me nota, claro. Se voy a decir, claro, nos quería compartir, Beatriz, con todos, que María José, lo voy a decir así, no parece la misma, de verdad. Pues no, pues no. Hoy estás irradiando una luz que ha iluminado Andalucía entera a través de la tele, que lo sepas. Eso no, eso... Lo que yo ahora mismo estoy demostrando es lo que la gente... Tú, verdad. ...han ayudado a mi hija y me han hecho ahora mismo, pues, estar así. Y gracias, por supuesto, pues, a ustedes, ¿no? A Tiena Reglo, Canal Sur, que sin ustedes, pues, no, tampoco sería posible de que esas personas nos pudieran ayudar a lo que en esos momentos lo necesitamos por una causa o por otra. Que la solidaridad hermos sea. La solidaridad hermos sea. Nos hace mejores personas cada día. Da vida, da vida. Y da vida. Yo quiero que... Da vida. ...decir y compartir con todos la alineación de la solidaridad, que no está completa. Pero quiero decir y recordar los nombres de muchos de los que ayudaron y que pudimos conocerlos a través de Tiena Reglo con sus llamadas. ¡Vamos allá! Son... Remedios de Villarraza. ¡Bien! Esperanza de Paradas. ¡Bien! Encarni de Algeciras. ¡Bien! Ángela de Granada. ¡Bien! José de Jaén. ¡Bien! Antonia de Huelva. ¡Bien! María Salud de Santiago de la Espada. ¡Bien! Pedro de Santiago de la Espada. ¡Bien! Juan David Serrano. ¡Bien! Y el público de ese día de la provincia de Sevilla que también se volcó... ¡Bravo! ...con tu niña. ¡Bravo! Con tu niña. Insisto, es una alineación incompleta porque es la de las personas que escuchamos en directo ese día, pero seguro que son más. Seguro que son más, María José. Este es un momento de la gratitud, por decirlo de alguna manera, para agradecer. Pues sí, la verdad es que me han... o sea, han apoyado y han ayudado a Isa muchísima gente que no pudieron entrar en ese día en el directo y bueno, pero, por ejemplo, en mi pueblo pues ha habido muchísimas personas, ha habido hermandades, aquí en Sevilla igual, gente que... pues que han venido, mira, y yo no sabía en este momento tu situación y nada, aquí estamos y bueno, y te vuelvo a repetir que muchas gracias, que es que... que no puedo decir otra cosa. Gracias a ti, María José. José, yo sí quiero que me digas que me digas algo. ¿Cuál ha sido ese momento mágico especial en la recuperación de Isabel, de tu cría, en el que tú comprendiste que ya sí se estaba consiguiendo, que ya sí estaba avanzando? Cuéntamelo. Bueno, pues mira, bueno, en la primera terapia que fue en febrero, algo le notamos, ¿eh? Lo que pasa que claro, estos niños necesitan muchísimo. Entonces, algo le notamos. Ya en esta segunda están trabajando lo que es el tronco y la cabeza para que se mantenga sentada. Ahí la vemos a la niña con sus caprichos. Que pueda tener otro ritmo de vida para su día a día, el comer incluso, que le estoy dando poquito ya por boca. Entonces, ya en esta segunda terapia sí le notamos la espalda cuando la cogemos sentada en las piernas, la espalda más rígida, mantiene mucho más la cabeza, sobre todo cuando hay algo que le interesa por ahí. Ya eso es fenómeno. Eso como todo, claro. Sí, sí. Pero se le está notando bastante, bastante, bastante. La verdad que estáis viendo el vídeo que es de los primeros días del Terasui, pero lo que es hoy se le nota. Se lo nota. Me alegro. Y vamos poquito a poco, por supuesto. Me alegro. Vamos a continuar. Ismael tiene 17 años, es el hermano de Isa. Ya cumplió los 18. Ya cumplió los 18. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el gran Ismael? El Ismael, pues bueno, él no no expresa mucho. Está ahí, bueno, con su hermana está loco, eso no, es indiscutible. Él está ahí, no expresa mucho, pero bueno, sí que me pregunta mamá cómo la ha ido hoy. Mamá, cómo le va a la terapia. Y la hermana y tal y cual. Y tu marido está emocionado, supongo, con los avances. Pues sí. Es lo que pasa que es un poquito más debilillo que yo, pero bueno, yo lo empujo. Pero está igual de contento incluso más que yo. Claro que sí, un abrazo, un abrazo también para él. Quiero hablar con María Salud, uno de los rostros de la solidaridad. Una de las personas que dijo, Isabel, es como si fuese mi niña, voy a ayudar. María Salud, ¿de dónde te viene esa relación tan estrecha con María José? Pues estuvimos aquí en febrero, haciendo la terapia también y vamos con ella todos los días. Pero ¿cómo haciéndole la terapia? Cuéntame, no me queda claro eso. Nosotros, con mi hijo también en el Terasui. Ah, vale, vale, vale. Que tu niño... Porque mi hijo... También tiene un problema de este tipo. Mi hijo también tiene una parálisis y nos vinimos aquí a Sevilla a hacerle la misma terapia que a Isabel. Entonces el de febrero que nos conocemos... El lazo de amistad se ha formado ahí precisamente. Sí, sí. En esa situación dura es cuando ha surgido ese entendimiento pleno entre ambas madres. Sí. Y ahora estamos aquí este mes también y estamos aquí con ellos y bien. Y son amiguillos tu crío y la niña Isabel. Sí, sí. Además, cuando se ven por las mañanas les da una alegría a los dos que para qué. Claro. ¿Cómo se llama tu niño? El José. José. Un besito, José. Un besito, José. Y un besito, Isa. Tenéis las mejores madres del mundo y seguro, seguro que ya se lo agradecéis pero cuando seáis adultos tendréis el convencimiento de lo que yo digo, que tenéis unas madres fantásticas, fantásticas que han dado en este caso por los avatares de la vida María José un paso decisivo que fue llamar a Tiena Arreglo y que Andalucía y que Andalucía se volcara con su solidaridad. Gracias María José y gracias María Salud y gracias Bernín Romero que eres una crack. Gracias. Esa es la sonrisa esa es la sonrisa que cada mañana buscamos, ¿verdad? Esa alegría que compartimos y que es el resultado de la entrega de la valentía de la disposición de quien pide ayuda y de la solidaridad de todos vosotros que os volcáis cada día. Yo quiero preguntarle también a nuestros expertos y Elena en concreto acerca de las terapias para ponerlas en valor que son fundamentales. Son fundamentales de hecho en la reunión que hemos tenido antes me ha preguntado mi compañera abogado que cómo evolucionaban estos niños y yo le he dicho que dependiendo del niño lo que tuviese de base pues primero había que centrarse en una terapia o en otra. En este caso con el terasuit en el niño en este caso con Isabelita hemos visto que le faltaba control cefálico ¿qué es eso? Que la chiquita se sentaba y se le cayó la cabecita para adelante en este caso pues ya hemos visto que la cabecita es lo primero que le han puesto derecho lo siguiente que trabajarán pues serán los brazos pero es fundamental que la niña siga unos pasos con una evolución permanente y bueno y con unos profesionales de ese calibre ¿qué es tremendo? Por eso es tan importante cuando existimos en la palabra terapia ¿no? La terapia es un proceso largo con unos niños que además tienen una sabiduría que transmiten a los padres que no te puede hacer una idea o sea esos niños transmiten coraje y cuando son mayores te dicen no si yo la silla como siempre digo yo la silla no la llevo en la cabeza la llevo en el culo y le dan una lección a todos que los dejan impresionados Gracias por tus palabras Elena A ti Fernando Gracias Quiero hablaros de Noelia Noelia tiene 23 años Noelia tiene a Saray de 5 y a Cristina de 4 que andó una madre muy joven ¿verdad? Lo ha tenido muy mal muy difícil esta chiquilla permitidme que lo diga así de 23 años en su vida procede de una familia desestructurada no ha tenido una infancia feliz por el ambiente familiar no ha tenido una adolescencia como todos querríamos ¿no? la propia de su edad tampoco la ha tenido y de alguna manera buscó una escapatoria enamorándose y siendo madre muy joven menor de edad ¿eh? ¿sí? Noelia fue madre antes de los de los 18 con todo lo que eso conlleva son sus dos alegrías sus crías sin embargo esa relación precipitada tampoco funcionó tampoco funcionó tampoco funcionó el dolor era grande porque no sabía a quién acudir en ese momento estoy hablando de alguien muy joven de una veinteañera a fin de cuentas pero con muchas responsabilidades y con una pesada carga en su mochila en la mochila de su vida repito no no estaba según nos ha contado en ese momento ni papá ni mamá para buscar consuelo ni su pareja tampoco según nos ha contado le ofreció esa estabilidad y esa tranquilidad y ese cariño que ella tanto necesitaba y que por supuesto se merece ¿y sabéis dónde acudió? lo sabes a su abuela a su abuela la clave ahora mismo en la vida en la estabilidad de Noelia de veintitrés años y madre de dos crías de cinco y de tres es su abuela Manoli ¿sabéis lo que ha ocurrido? que después de encontrar esa digamos relativa calma en su vida en una casa la de su abuela donde faltan muchas cosas donde por cierto también hay otra nietecilla que tiene nueve años que también vive en ese hogar hogar feliz hogar donde Manoli se encarga de que no le falte de nada lo que ocurre es que hay 600 euros para todo para todo bueno lo peor está por por contártelo por contártelo yo ahora y ojalá no esté por venir sino que haya esperanza resulta que le han detectado a esta madre veinteañera un tumor en el colon ella y su abuela te piden ayuda porque no no saben para dónde ir no lo saben tú imagínate apenas hay para comer en casa varios críos menores las suyas otra prima y encima el tumor ha llamado a la puerta de esta casa y de esta madre para decirle aquí estoy yo estoy convencido de que el compromiso es claro de que el reto lo tenemos claro todos y lo que hay que hacerlo es realidad 951039114 951039118 me adelanto para que ya tengamos claro cuál es el proceso porque hace falta mucha ayuda en esta casa vámonos a la jonilla con esta familia está Teresa Teresa Núñez buenos días ¿cómo están? ¿cómo están los protagonistas de la historia? buenos días Fernando pues están ahora mismo rotos de dolor porque te estaban escuchando y se estaban ya emocionando por momentos su abuela María Manoli también la llaman muchas personas me contaba cuando hemos llegado que imagínate cómo se puede sentir una abuela cuando no tiene ni siquiera para darle dos yogures a sus nietas para merendar pero es que eso no es todo como tú decías la enfermedad también ha llamado a la puerta de esta casa y bueno las nietas están en una edad en la que ya no solamente necesitan Fernando mucho para comer porque están en una edad de desarrollo sino que también necesitan mucho cariño de su madre y hacer muchas cosas con ella y Noelia me decía que por su enfermedad pues ahora se nota cada día un poquito más débil y que en el último mes fíjate ha perdido 7 kilos así que te voy a dejar con Noelia que es súper guapa y además una niña súper inteligente Fernando gracias Teresa gracias buenos días Fernando Noelia buenos días buenos días buenos días guapa buenos días buenos días buenos días Manoli abuelita buenos días buenos días buenos días Noelia ¿cómo estás? bueno pasando la situación como se puede un poco emocionada y nerviosa normal yo creía que no ibas a escapar de esto pero aquí estamos tirando adelante como se puede y ya está Noelia muchas gracias por tu confianza y gracias por dar este paso y por tu esfuerzo en un momento de la vida muy complicado para ti con un problema de salud pero ¿sabes una cosa? para mí has hecho lo correcto has hecho lo correcto que es decirle al mundo entero me hace falta la ayuda por Saray de 5 años y por Cristina de 3 por ella estamos aquí tú has hecho lo que haríamos cualquiera así que gracias por tu ejemplo joven guapa y valiente lo tienes todo no se le puede pedir más a esta chiquilla a Noelia que ya somos todos Noelia y te lo demostramos ahora mismo con toda esta energía todos somos Noelia quiero estar contigo lo que haga falta Noelia por tus niñas y porque entiendas que se vuelca Andalucía contigo ¿vale Noelia? vale Fernando gracias gracias a ti siempre Manoli abuelita ¿te gusta que te diga Manoli o María? que Teresa lo ha hecho María me dicen todo el mundo María pues María María un hombre precioso como tú estoy enseguida con vosotras ¿vale? enseguida enseguida estoy con vosotras en Tiena Arreglo gracias gracias como me gustaría que supieras las historias que conocemos durante la publicidad por ejemplo un besito para para Dolores Ortega que sufrió un ictus vecina de de Vicar ¿verdad? de vecina de Vicar y que no pe no pe cada día pues un beso para ti un beso para ti y el mensaje de María Rosa el mensaje de María Rosa que me ha dicho lo sabe por experiencia de su marido que del alcohol se sale que del alcohol se sale es un mensaje mucha gente dice yo de eso no me lo creo del alcohol se sale gracias María Rosa gracias bienvenida bienvenida a Tiena Arreglo 12 y 37 minutos del mediodía hoy hay trabajo en Tiena Arreglo 17 puestos la empresa Dental Company ofrece 17 puestos de trabajo así que atentos atentos estamos en Arjonilla en Jaén estamos con Noelia una mamá de 23 años que fue madre cuando era menor de edad que tiene dos crías que son su razón de existir Saray de 5 Cristina de 3 que menos eso a lo largo de su vida nos ha contado que todo salió mal desde chica en casa en la relación con sus padres y también con su pareja con el padre de las niñas y que desesperada acudió a la puerta que se le ha abierto de par en par y ella sabe que para siempre que es la de su abuela María lo que se ha cerrado es la ventana de la salud de momento de momento porque los médicos le han dicho a Noelia que está enferma esta chiquilla tiene miedo tener miedo es de prudentes saberlo vencer es de valientes y con su valentía estar aquí esta mañana contigo conmigo con todos para decir necesito ayuda para alimentar a mis niñas porque con los 600 euros de mi abuela de María no da para tanto en casa ese es el reto y ese es el compromiso de todos conseguir que el frigorífico esté lleno y que Noelia pueda centrarse en su enfermedad con Teresa Núñez están María la abuelita y Noelia esta gran chiquilla de 23 años valiente como pocas que hoy nos abre el corazón para pedir ayuda y yo estoy empeñado en decirle que hay alguien que la quiera ayudar y estoy convencido de que se lo voy a decir gracias a vosotros Noelia ¿qué te ocurre? ¿qué te dicen los médicos y cuál es el problema que tienes de salud? Pues ahora a cuestión de un mes me detectaron como un pequeño burto me hicieron pruebas y todo y no daban con lo que era pero ya las dos últimas semanas me empecé a poner mala vamos cada dos por tres yéndome al hospital porque no me encontraba bien entonces me hicieron unas pruebas más especializadas y conforme han ido llegando los resultados pues me dijeron que lo que tengo pues es un cáncer en el colon entonces pues yo no me esperaba esto la verdad porque es una cosa muy dura para mí con la edad que yo tengo y que ya sabéis que yo no sé si mañana me voy a poder levantar y que tengo mis dos hijas y no puedo estar pendiente de ella y que necesitan mucho cuidado y muchas cosas y hay días que yo no me encuentro con la fuerza suficiente para estar con ella y entonces pues yo que soy Fernando Noelia yo quiero que que para empezar sientas que estás acompañada por supuesto por tu abuela por supuesto por tus dos tesorillos por Saray y por Cristina y que cuentas ahora mismo con todo el mundo con miles y miles de personas de abuelas de madres que estoy convencido que que te quieren como hija ya seguro porque te lo mereces todo y quiero que confíes que confíes por supuesto en la solidaridad de todos pero en la sanidad hay muchos adelantos hay muchos adelantos y además te lo va a decir nuestro médico Juan Carlos de Castro que la esperanza que cada día compartimos en Tiena Arreglo existe y que la actitud forma parte de alcanzar esa esperanza es absoluto lo que acaba de decir Fernando la actitud con la que se vive una enfermedad mejora el pronóstico de una manera tremenda incluso los médicos muchas veces nos sorprendemos que el proceso potencialmente maligno con un paciente con una actitud positiva pues termina en un proceso absolutamente benigno lo que si es importante es que este tema se ha cogido con tiempo estás en buenas manos se están haciendo las pruebas y la actitud precoz y más en una persona joven va a ser buena en principio los resultados últimos que tú tengas no los tenemos aquí pero vamos mucho me temo que no son malos por tu edad ¿no? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? Noelia y recibelo como el mensaje de un médico que como todos te quiere ayudar pero que además te lanza el mensaje de esperanza real real no para que te suene una melodía agradable sino real real hay que confiar efectivamente en la ciencia y en la salud para que para que todo vaya mejor y por supuesto tu actitud tu actitud sea la la más positiva pero para ello yo sé que necesitas un impulso ¿por qué estás hoy en ti en arreglo? ¿qué te hace falta? Noelia ¿en qué podemos ayudarte? Pues yo cobro una pequeña pensión nada lo que es casi nada 75 euros por las dos niñas que es lo que el padre me da me pasa por ellas es muy duro que tu hija te diga mamá me duele la barriga y no puedo echarle un vaso de leche porque no llegamos y yo lo que pido pues es ayuda para tirar para adelante en tema de alimentación con mi hija mi pequeña también ahora cuando llega el frío necesita una medicación porque ella tiene hiperactividad bronquial se ahoga mucho tiene su arasola su tratamiento durante todo el año ahora vienen gastos de medicinas mías yo no tengo para poder afrontar mi gasto en medicina y mayormente la comida de mi hija es lo que más necesito también me han sacado que soy alérgica a la lactosa muchas de las comidas no las puedo comer porque me pongo mala y luego también estamos yo y mis dos hijas y aparte mi prima pequeña estamos durmiendo en una habitación con dos camas en las cuales no cogemos las cuatro y ahora en el momento que a mí me operen porque me dijeron que tenía operación yo no puedo dormir con una de mis hijas porque si a mí me da un golpe o algo y me hace daño que no que no podemos estar las cuatro en dos camas vamos a ver son muchas las necesidades en esa casa hay dos crías chicas Saray de cinco años Cristina de tres años que necesitan lo propio de su edad lo sé perfectamente en mi caso con una de seis y otra de dos y lo sabéis vosotros en vuestras casas con vuestros niños con vuestros sobrinos con vuestros nietos pero además Noelia que es muy joven tiene 23 años hace pocos años que ha dejado de crecer muy joven muy joven que está enferma requiere de una alimentación especial nos está diciendo y necesita camas en esa casa porque va a ser intervenida y porque tiene miedo a que su hija lo normal de dormir juntos sin querer pueda golpearla esas son las necesidades básicas y fundamentales la comida y unas camas vamos a hacerlo nuestro caso ya lo es ¿verdad? para ti ya lo es 951039114 951039118 esos teléfonos pueden llevar mucha luz y tranquilidad a una madre enferma y una madre que necesita ayuda médica una madre que sufre un tumor en el colon y una madre que necesita cierta tranquilidad parece difícil en sus circunstancias sobre todo por sus crías pero sí cierta estabilidad saber que sus chiquillas tienen para comer y poder centrarse en el proceso que ahora afronta con la mejor actitud posible esos teléfonos que vais a marcar van a servir para que toda esa situación mejore enormemente quiero preguntarle a María a la abuelita a la abuelita de Andalucía ahora mismo que se hace cargo de de su nieta de sus piñetas y de lo que haga falta María ¿qué es lo más duro del día a día? pues es muy duro de la niña pedirme yo que se pone a Sara pedirme leche y me dice abuelita estoy mala digo ¿qué te pasa? dice que me dé la barriga dice dame un vasico de leche abuela que me ponga buena digo y eso es muy duro de que te dé una chiquilla con tres años que te diga que le dé la barriga y que está mala y cuando se pone se ha tomado la leche dice abuela ya me he puesto buena así que me falta el arma de que la niña me diga eso y que yo no pueda dárselo cuando lo necesita y luego pues yo estoy pendiente de la madre porque yo no sé la niña se me desahoga la niña no puede yo no puedo echar un bracito de eléctrico porque yo no puedo permitirme de gastar de gastar la luz tengo que tender un bracero de carbón la niña me salgo aquí en la habitación la vivienda muy húmeda y yo no sé lo que vamos a hacer con la niña le hace falta ropa a la niña a las tres ropa de invierno que no tiene una mandica para taparla a la niña así que que le viene dice usted y yo pues a mi nieta le doy a mi nieta le doy mucha esperanza que tenga que tenga que sea fuerte que mayormente por su hija que luche por su hija que tiene una enfermedad muy mala y que tiene y no tiene que pensar en eso así que mire usted yo no sé lo que vamos a hacer María Noelia está en tu casa porque su situación ha sido muy dura muy dura desde chiquitilla de niña de niña chica y vamos toda la vida yo tengo mucha pena por ella yo la quiero muchísimo porque la quiero mucho y yo no sé porque yo la quiero como una hija o más porque es que me duele mucho mi nieta y las calicos igual así que yo hago todo lo que pueda por ella pero pero cuando no puede ser yo no puedo hacer otra cosa así que yo me dióte y a mí el mundo me saca de encima la verdad que no puedo responder con ella así que yo no sé me dióte lo más difícil lo más difícil ha sido el momento de la noticia de la enfermedad de tu chiquilla permíteme tú la acompañaste al médico también porque es lo que tiene en la vida yo no he podido yo no he podido porque tengo las niñas las chicas tengo que llamarla a la escuela y no puedo y no me puedo ir con ella una vez una vez tiene que ir su amiga acompañada el primer día si compartiste ese momento si el primer día si compartí si compartí si lo pongo en valor porque quiero saber y quiero decirle a todos que esta abuela es lo que tiene Noelia esta abuela se desvive por su nieta y dice que es su hija y ha estado en las situaciones más duras y más difíciles también estamos por ella también estamos por María por esta abuela que podría ser la tuya que puede ser la mía que le dice al mundo yo no puedo más aunque me entrego lo que haga falta por mi cría que se llama María por mi nieta por mi nieta gracias María gracias y luego la niña la madre tú siempre con ella pendiente porque yo pienso que no que no me va a durar mucho tiempo ¿de quién me hablas ahora? de la madre de la madre de tu hija de la madre no de mi hija también que también está enferma pero la madre de las niñas están están peor entiendo María mantiene esa casa con seis personas una casa en la que hay tres crías una de nueve años de otra hija y las de Noelia Saray de cinco años y Cristina de tres Noelia está enferma y nos han llamado porque necesitan mucha ayuda de todos de todos esta chiquilla vamos a erradicar por completo ningún tipo de prejuicio nos puede pasar a todos no ha tenido suerte esa es la verdad no ha tenido suerte desde chica y se ha creado se ha creado en un hogar con problemas tampoco ha tenido suerte en el amor en el amor con otro hombre en este caso pero en el amor con su abuela y en el amor con sus niñas tiene toda la suerte del mundo ¿o no es así Noelia? Sí con mi abuela sí es la que siempre esté como esté es la que me levanta el ánimo la que me ayuda a tirar para adelante la que siempre me está apoyando necesite lo que necesite siempre está ahí si no fuera por ella no sé qué hubiese pasado de mí vamos es que no lo sé bueno para qué pensarlo ¿verdad? si es que está ella es real ahí está contigo yo no sé el día que ella falte qué va a ser de mí ella no va a faltar ella tiene fuerza para todos ¿sabes Noelia? ella no se puede permitir ese lujo ella está por ti y por tus niñas así que olvida ese pensamiento que tiene abuela para mucho rato ¿o no María? Almirio usted yo eso quisiera pero yo no lo sé ya soy mayor y ya las fuerzas me están agotando también ¿por eso estás aquí? ¿por qué hace falta ayuda? claro claro para que tengamos ese impulso que te hace falta te escucha Andalucía entera María ¿qué quieres decirle? ahí mira para que que tenga un poquito de corazón que se haga cargo de lo que le pasa que yo no necesito nada nada más que mi nieta y eso es lo que yo puedo decirle que es muy duro muy duro de vida sí Noelia ¿cómo está Saray? cinco añitos Saray está bien se da cuenta de muchas cosas y me pregunta mamá 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 porque vas al médico ¿qué te pasa? siempre preguntándome pero bueno que ahora no es una niña y la puedas engañar pero llegará el momento que ella diga pero ¿por qué pasa esto? porque es muy chica pero entiende demasiado como yo digo se da cuenta de todo y yo sé mamá que yo sé que estás mala que te duele la barriga que algo te pasa pero tú no me vas a decir para que yo no llore es muy duro escuchar a tu hija que te diga eso ¿qué es lo que más te preocupa y haga que tú des este paso para estar con nosotros hoy? lo que me preocupa mayormente es mi hija que tengan por lo menos para poder comer que no le falte y por mí vale que sé que tengo esto que vale que quizás y salga todo bien y pueda salir adelante y tirar con ella adelante pero más que todo por ella que son las que verdaderamente lo necesitan ¿cómo es Cristina de tres añitos? Cristina es más traviesa está malilla la verdad porque ella tiene problemas en los bronquios tiene hiperactividad bronquial y creen que tiene como alergia a la humedad porque cuando llega el tiempo del invierno que empieza a llover y todas esas cosas pues la niña se pone bien fastidia empieza con las fiebres su ahogo tiene que estar con sus medicamentos cada dos por tres que no le pueden faltar y también se da cuenta de algo pero ella es más pequeña se da más cuenta la grande que la chica Cristina necesita medicación la tiene al día cuéntame Cristina sí hay veces pues que voy a la farmacia y digo el mes que viene te lo pago porque no te lo puedo pagar y me dan a veces los medicamentos pero ya hay veces que es que me da esta cosa de bajar y decir es que no tengo y la necesitan ¿están en el cole esta mañana a las dos? sí ¿qué te gustaría decirle a la pequeña Saray cuando vuelva de clase? pues es que hay gente que gracias a Dios nos ha ayudado y que no le va a faltar de comer y que cuando pidan algo pues van a poder escoger y echar mano a la nieve y decir mira me puedo comer esto gracias a toda la gente que me ha ayudado estoy convencido que va a ser así Noelia dime Fernando es fácil para mí quizás decirlo pero quiero que lo hagamos entre ambos vente arriba vale vente arriba vente arriba y vente arriba tú María vente arriba yo sé que la carga es muy pesada pero estáis aquí precisamente para para buscar ese alivio y para buscar ese pequeño impulso y lo vamos a conseguir es que demasiado es que demasiado la cruz que me ha mandado el Señor María vente arriba abuelita Noelia vente arriba vamos arriba vale venga vamos allá vamos vamos arriba una vida llena de espinas en el caso de de Noelia no podemos permitir que siga pinchándose cada paso que da ¿verdad? no no podemos permitirlo es una cría 23 años y ya sabe demasiado de lo dura que es la vida demasiado desde chica pero tiene esperanza yo sé que la tiene y se le ilumina la cara cuando habla de la pequeña Sarai de 5 años y de Cristina de 3 que por cierto también necesita medicación porque su pequeño bronquio le sufren a la chiquilla pero bueno está bien está bien y tiran hacia adelante necesitan material escolar acaba de arrancar el curso pero sobre todo alimento sobre todo que ese frigorífico esté lleno repito estamos por ese frigorífico sí sí por llenar la despensa porque su madre pueda centrarse en la enfermedad y la intervención que tiene por culpa de ese puñetero tumor en el colon y estamos por la abuela por María que le dijo a Noelia a su nieta claro que sí mi casa es la tuya y tus niñas también son las mías por ese compromiso estamos vale Andalucía vale 951039114 951039118 no nos dejéis solos ahora vale no a mí no habla el presentador hablo por boca de ellas no las dejemos solas a Noelia y a María en esto en esto que puede ser lo tuyo o lo mío no vamos a aligerarle un poco la carga entre nosotros vale de acuerdo vale Vicar la una de la tarde una hora que bueno queda margen queda margen todavía queda margen queda margen Noelia María hay alguien hay alguien que os quiere ayudar claro que lo hay claro que lo hay claro que lo hay vamos a hablar por vosotras dos yo se lo pague hola buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola buenos días ¿cómo te llamas? Juan hola Juan ¿dónde estás Juan? en Linares no he entendido el nombre del pueblo Linares el Linares Linares Juan Juan ¿qué estabas haciendo esta mañana? pues aquí en la casa viendo la televisión ¿estás trabajando Juan? estoy en el descanso y estaba viendo el programa ¿a qué te dedicas Juan? si lo puedo saber soy algo además de empleado público empleado público y de repente Juan ha parado su mañana de jueves y ha dicho que no puede ocurrir esto ¿verdad? esto no puede ocurrir hombre echar una mano siempre viene bien y es más ático pero casi para que edad que recibe pero no se puede estar atendiendo a todas las a todas que uno escucha y ve en el programa ¿no? también cuando pues sí es bueno ayudar Juan voy a parecer ahora una vez más tonto pero te lo quiero preguntar ¿qué te llega tanto este caso? porque nos parte el corazón a todos pero te noto especialmente conmovido no son casos que ve que el destino se 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 pone se pica o se pone una persona y entonces si se puede echar una mano para que eso se suavice un poquito pues aliviar un poquito el dolor de la persona a que en la que la vida se lleva un poquito Juan te agradezco mucho tu tu llamada que nos dice que no están solas que no están solas que no que también está Juan de Linares que acaba de conocerlas pero es suficiente y que hace su problema tuyo tú eres padre Juan sí tengo dos niñas dos niñas ¿de qué son para ti tus hijas Juan? hombre con la hija siempre como dice el motor que te hace funcionar la vida ¿no? el motor de tu vida ¿sabes una cosa? para María para la abuelita Noelia su nieta es el motor de su vida y las hijas de Noelia Sara y Cristina son el motor de su vida no hace falta añadir mucho más no simplemente cargar de ilusión el motor de la vida de esa casa y por eso estás con nosotros Juan gracias echarle un poco de gasolina para que el motor siga funcionando eso es eso es lo que yo quiero amigo Juan además ¿cómo puedes ayudar? y te agradezco mucho que además seas el primero pues pensaba mandarle 200 euros muchas gracias muchas gracias Juan muchas gracias Juan muchas gracias Juan el motor de la esperanza va arrancando claro que sí va arrancando poco a poco muchas gracias gracias María Noelia hay alguien que os quiere ayudar si lo hay buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola es a ti buenos días ¿hay alguien al otro lado del teléfono? estoy escuchando el ruido de teléfono ¿verdad? el mover el cable pero no me habla es Cristina hola hola buenos días ¿cómo te llamas? por favor Tina 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 buenos días soy Fernando tu amigo si me lo permites gracias por llamarnos ¿dónde te encuentras tina? pues en el día también justo en la de Vica al lado de Vica sí en Vica en Vica en Almería ah paisana vuestra de esto mi abuela la tiene ahí a ver ¿tu abuela está aquí en el plató de Andalucía? sí por favor que se levante la abuela de Tina por favor ¿quién es la abuela de Tina? por favor que se ponga en pie si es posible voy para allá voy para allá bueno tu nieta está al teléfono está muy emocionada ¿cómo te llamas? Faustina Faustina ¿y tu nieta también se llama Tina? por Faustina mi hija mi hija también se llama Faustina tranquila tranquila Faustina tu nieta es grande ¿qué edad tiene tu nieta? mi nieta tiene 26 años 26 años y tiene también un niño ¿y también está sola? también está sola ¿con lo cual? y su madre y yo las tres estamos solas ¿tú también estás? o sea que el caso es que yo voy a 25 años ¿lo que está pasando Noelia y su abuela María lo conoce? lo conocemos sí lo conoce mi marido mi marido se murió con 41 años ¿qué mensaje le puede enviar a...? ella sabe lo que la quiero y ella y no hay mucha fuerza mucha fuerza llegar a algún señor te ayuda verás como tu hija la sacas adelante ¿te gusta que te haya llamado la nieta? mucho mucho y más para ayudarle dile a tu nieta anda díselo ya se ve yo los quiero a todos muchos y sabes que mis productos especiales Tina, dame a tu abuela que ella casi no puede un besico, cariño para ti, otra abuela y a mandar el besico el besico de Dica no, me quiero quedar me quiero quedar aquí vamos a escucharlo juntos vamos a estar la abuela que yo no te quiero dejar así Tina aquí delante de tu abuelita que tú podías ser como Noelia más o menos la edad también querés mami cuéntame ¿por qué nos ha llamado además de para darnos tanto y a tu abuela en particular? bueno porque yo quería ayudarle a ella porque quiero bueno ante todo pagarle los medicamentos que ella necesita durante el tiempo que yo pueda y hacerlo yo no lo estoy entendiendo bien si alguien me lo puede ahora a ver que se va a hacer cargo de la medicación tu nieta de la niña que tiene problemas bronquiales lo sabemos y además ella también quería hacerle una compra durante dos meses muchas gracias que no le so Pak muchas gracias nunca muchas gracias muchas gracias 26 años Tina a Noelia que es otra veinteañera gracias por esa juventud voluntariosa esa juventud ejemplar que le hice a la vida que estoy yo por mis niñas y si le hace falta a alguien semejante a mi, pues ahí está tu nieta ahí está tu nieta diciendo en lo que yo pueda, que no le sobra que no le sobra y ese es el valor añadido que tiene esta ayuda te mando un beso tu abuelita Ina, un beso fuerte para ti gracias no voy a decir buenos días todavía voy a decir otra cosa Noelia, María, ¿hay alguien que os quiere ayudar? buenos días ahora sí quiero ver ese beso, por favor, otra vez quiero ver como a María le dan un beso a su nieta, por favor abuelita, dale un beso a Noelia Noelia ahora sí ahora sí buenos días, ¿con quién hablo? buenos días es a ti hola 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 Ana, yo soy Fernando encantado de saludarte hola, buenas ¿dónde estás? pues trabajando ¿perdón? trabajando en Alfonilla pero ¿en qué localidad? en Alfonilla en Alfonilla ¿las conoces quizás? hombre hombre ¿para qué lo preguntas, Fernando? cuéntame porque es un pueblo muy pequeño aquí nos conocemos todos para eso también es importante que sea una gran familia el pueblo para que cuando haya un problema ¿verdad? de hecho he llamado pero no porque yo haya puesto la tele sino porque mi tía de Lora del Río me ha llamado diciendo ponés la tele ¿qué pasa esto? y si no, no lo enteramos porque tú no sabías lo que ocurría en esa casa en realidad ya hombre sé un poco pero la vida de la gente yo no lo sé claro normal Ana normal pero qué importante Ana tu llamada y qué importante decirle al mundo con tu llamada oye que no hay que pasar no nos pueden pasar desapercibidos muchos de los paisanos muchos de los vecinos que tienen historia detrás esa es la grandeza también de este programa que lo hace visible Ana ay ¿tú dónde curras Ana? bueno estoy en un comercio ella a lo mejor por la boya me conoce ¿te suena Noelia? sí ¿cómo se llama el comercio Noelia? casa rosa ¿y a qué te dedicas Ana? pues llevo trabajando aquí 31 años ajá ¿pero qué haces? es un comercio de... pero que tú estás de cara al público sí ya era de mi madre y de mi abuela a una empresa familiar sí ¿y qué vendéis? bueno pues lo que necesite cualquier persona desde que nace hasta lo que necesite tenemos de todo ropa comida también todo tipo de artículos todo tipo de artículos sí de todo de bebé de señora o sea que una tienda de ropa en definitiva no hay de lámpara y de regalos de lámpara de muebles de todo de todo de todo de todo de casa rosa que tenemos de todo en casa rosa y tenemos solidaridad para repartir además Ana gracias por estar con tus vecinas con tus paisanas ¿qué les quieres decir? bueno que sé lo que valen unas camas valen mucho y sé que espacios no tendrán en esa casa y que bueno que cuenten con literas con colchones con lo que necesiten para las camas muchas gracias muchas gracias gracias Ana que cuenten con colchones en esa casa te recuerdo y otra cosa aparte aparte de porque esto es esto de parte de todos ¿no? es darle esa fuerza que tiene esa superabuela porque usted no sabe esa superabuela con esa nieta y con todo lo grande que es esa mujer es increíble lo bien que se portan con sus nietas con sus bisnietas es increíble esa María es una abuela coraje una abuela coraje muchas gracias Anita yo te lo pague muchas gracias Ana ya sabe que las quiero mucho a cada lo que pasa es que bueno cada uno en su trabajo no nos da tiempo de estar juntas pero mira me alegro que hayas sabido a través de ti arreglo que esa es la situación y que bueno me emociona el hecho de que hayas dicho hey tengo que ayudar y hayas llamado muchísimas gracias Ana muchísimas gracias vecina bueno la casa rosa es el color mariluz aguilera seguro que tiene un mensaje que además que tú también estás pasando por un trance familiar que está especialmente sensible el valor de una madre el valor de una abuela con una relevancia seguramente para ti hoy muy importante pues si Fernando precisamente buenos días noelia maría soy mariluz aguilera buenos días estaba emocionada precisamente con vuestra historia y bueno os quería decir una cosita noelia no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres yo sé que es complicado pero tiene dos niñas maravillosas juega con ellas hazles reír hazles cosquillas háblales cuéntales cosas es muy importante para ellas y para ti también y luego María te quería decir ya lo han dicho pero yo no quiero dejar de decírtelo María qué importantes sois las abuelas qué maravillosa cuántas generaciones habéis sacado adelante a base de pucheros y de sabiduría de verdad María un beso muy fuerte estás siendo el pilar fundamental de tu familia sigue adelante la quiero mucho claro que sí la quiero mucho y la quiero mucho por la dieta muchísimas gracias muchísimas gracias noelia ¿cómo estás? un poco emocionada y contenta de que la gente lo poquito que puede me esté ayudando noelia te han dicho muchas veces que eres muy guapa sí pues claro que sí presentador no se lo va a decir Fernando me alegro mucho de sacar esa sonrisa en tu cara que es la sonrisa más bonita de Andalucía ahora mismo y que se merece el aplauso de corazón sonríenos mami sonríenos maría noelia hay alguien que os quiere ayudar hola buenos días ¿con quién hablo? sí hola carmen buenos días ¿desde dónde llamas? de huelva hola ¿cómo está mi huelva hoy? bueno está un poquito arrugado del tiempo ¿sí? sí ¿está lloviendo o qué? no pero está ha dado agua y está a punto sí perdón lo está anunciando que entraba ya para para mañana posiblemente sí ¿y tú cómo estás? yo regular ¿qué te pasa carmen? bueno yo he pasado por un trance muy malo perdí un hijo hace tres años vaya en un accidente de tráfico y todavía estamos recuperando tengo dos hijos también y por lo menos por ello hay que levantarse todos los días porque si no se muere una es imposible vivir sin un hijo sin embargo tú tienes dos sí que son tu estímulo y tu vida y son por los que tú por los que estamos luchando claro cada día te entregas y luchas sí no hay más remedio que levantarse todos los días gracias carmen por contarnos también que son muchas las dificultades y por decirnos a cada uno no os quejéis por tonterías no os quejéis por tonterías no gracias por ponernos los pies en el en el suelo carmen por qué por qué nos llamas hoy cuéntame pues quería ayudar a estas chicas con sus hijas porque los hijos no tienen la culpa de lo que está pasando ya los hijos nunca deberían pasar necesidades yo gracias a Dios mis hijos nunca han pasado desde luego pero veo cómo está la vida ahora y y es que es que no es que me es imposible pensar que los niños puedan pasar hambre y lo que está pasando esa madre también con la enfermedad es que no se puede explicar te te quiero enviar toda la fuerza que cabe en este plató y seguramente la de tanto hogar de Andalucía probablemente en otros rincones también saben por la experiencia tan dura la peor experiencia por la que puede pasar un padre y entienden perfectamente ese lenguaje si yo no me puedo poner no me puedo poner en en tu piel sería un embustero si yo dijera sé por lo que pasa siendo padre es lo peor lo peor que le puede pasar normal es perder miedo pero observo en ti una fuerza y una valentía tan grande que mucho quiero decir que eso ya ha pasado no pasa ni pasará nunca pero me alegra saber que que te agarras a la vida y que te agarras a la esperanza y a la fuerza me agarro a mis hijos no a la vida claro a tus hijos que son la vida a tus hijos que son la vida y eso le dice seguramente es un mensaje que a muchas personas Carmen le es útil ahora mismo a muchas personas que te están escuchando gracias por darnos vida de alguna manera Carmen con tu llamada gracias por darnos esperanza también de algún modo Carmen gracias gracias como quieres ayudar además a Noelia y a María quería ayudarla con 200 euros muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias se van superponiendo capas de la vida que hacen el todo de este programa donde te das cuenta de que hay grados de dolor hay grados de dolor y que cada uno no puede decir mi problema es el mayor no 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 hay que mirar al vecino hay que mirar al paisano y hay que saber distinguir que es un problema de lo que no lo es esto no es un chascarrillo que traigo gratis cada día nos encontramos y ahí me pasa con ese malestar por algo que nos ha ocurrido en el trabajo en la casa no tiene ninguna importancia en comparación con lo que acabamos de saber ni tiene ninguna importancia con la valentía de Carmen sí pero hay una cosa esto que nos ha contado Carmen nos tiene que dar una enseñanza y es para todas aquellas personas que salimos de casa que jamás nos vayamos sin un te quiero que jamás nos vayamos sin un beso que jamás nos vayamos sin un abrazo para que en el caso de que suceda algo que no nos guste nunca nos quedemos con esa sensación hay que decir te quiero de verdad hay que decir te quiero más hay que decir te quiero y hay que decir gracias hay que besarse como se abrazan y como se besan Noelia y María durante toda la mañana un abrazo que además se estimula sabiendo que al otro lado del teléfono siempre hay alguien siempre hay alguien que te quiere ayudar exactamente exactamente hola buenos días con quien hablo hola buenos días hola buenos días hola buenos días yo soy Fernando encantado de saludarte ¿de dónde estás? en Asturias en Asturias patria querida ay ¿es desde allí o eres de acá? no soy de aquí de Asturias Asturias muchísimas gracias gracias por estar atenta a la pantalla que se abre para la mejor gente del mundo como en tu caso Elena como en tu caso gracias estás nerviosa estás emocionada por todo un poco supongo sí ya ¿tienes algún caso alrededor que te recuerda quizá a lo que viene la verdad es que no gracias a Dios no pero bueno no te falta tengo un niño y uff madre es que no sé ni qué contarte nada pues gracias a Dios que estoy trabajando dime dime ¿tú tienes a tu hijo por ahí o a tu hija escucha? no 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 está en una edad muy peleona muy complicada muy peleona sí y nada y bueno no sé no sé qué más contarte pues contarme qué es para ti lo más bonito de la vida Asturiana cuéntamelo qué es lo más bonito pues mi hijo la verdad claro sí claro eso le pasa a Noelia con sus niñas con Sara y con Cristina esa es su fuerza esa es su fuerza no te complico más las cosas Elena ¿cómo quieres además ayudar a Noelia y a María desde Asturias? pues mira la quiero ayudar con 200 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias mucho de Pablo quiero quiero que veáis en pie a Marina Palomo nuestra abogada que está chivo Palomo está de cuánto tiempo pues de más de seis meses ya de más de seis meses sí sí además de hecho me he comido doy fe porque me he comido los roscos enteros claro que doy fe que hoy me voy muy bien alimentada gracias a este público mami mami claro que te lo agradecen público de Vicar en particular pues mira yo que es la maternidad pues mira por ahora ardore pues luego lo veas luego se complica la cosa pero yo que veo a mí yo siempre digo que los colaboradores para nosotros venir aquí es un regalo porque vemos una serie de historias vemos vivencias vemos vidas que nos enseñan muchísimo y en el caso de una madre tan joven yo me pongo en su piel intento comprender lo que tiene que sentir alguien al ver una nevera vacía y eso tiene que ser de las peores cosas que te pueden traer además estando enferma y encima y encima con dos crías chicas o sea que yo lo único que le puedo decir a Noelia es que por favor empieza a sonreír porque tu suerte está cambiando hoy está cambiando y ánimo ánimo que bonito mucho oportuno muchas gracias gracias y eso lo hace posible tu solidaridad y ten mucho cuidado que se contagia eh la solidaridad y no hay vacuna afortunadamente en este caso gracias a ti gracias a ti gracias a tantas personas le podemos decir a Noelia a esta madre de dos crías chicas que está preocupada que tiene miedo por la enfermedad que sufre hay esperanza Noelia te lo ha dicho además el médico aquí a esta abuela a María a María que es la clave en la vida de Noelia que es como su hija quiero decirle quiero decirles que hay una persona que te quiere ayudar hola buenos días con quien hablo buenos días habla con Manuela perdón Manuela 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 que es la letra de una maravillosa canción aquí Fernando quiero decirle a María quiero decirle a María y a Noelia que ánimo que no se preocupen que el Señor las quiere mucho que verá como esto sale bien que se ocupen que se ocupen os agradezco mucho a las personas de fe que nos enviéis también ese ese mensaje de energía que nosotros entendemos como el lenguaje de la solidaridad y que lo hacemos partícipe a todas las personas a todas de cualquier condición muchas gracias por esa fuerza Manuela ¿dónde está Manuela? ¿en Arjonilla? en mi casa estoy en mi casa ¿pero en Arjonilla? en tu casa ya me lo imagino ¿en Arjonilla? sí o sea que ¿conoces a quizá a tus vecinas? a Noelia sí claro que la conozco muy bien y a su abuela también ¿de qué las conoces? una abuela que tiene un corazón muy grande muy grande eso sí que es verdad que no hace falta que lo juje y Noelia que ha pasado mucho la chiquita mucho ¿qué les quieres decir? pues que tengan ánimo que no se preocupen que el señor las quiere mucho y que no las va a abandonar María María ¿conoces a Manuela? que dice que te conoce mucho ay yo no sé ahora mismo no está ella parada está nerviosa es normal ¿dónde habéis coincidido vosotras Manuela? para que lo sepa María es que no quiero dar más detalles porque la verdad es que prefiero que no me conozcas bueno me parece a mí que a Raonilla entera te va a conocer ya pero no pasa nada yo me alegro de que te conozcan permíteme que lo diga y perdóname porque eres muy grande eres muy grande por interrumpir tu jueves y dedicarle un tiempo precioso a tu vecina ¿cómo les quieres ayudar? con 600 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Manuela muchas gracias ojalá y te pudiera quitar la enfermedad hija mía ojalá y te pudiera quitar esa enfermedad de verdad ay Dios mío pero te voy a tener mis oraciones y se lo voy a pedir mucho al señor que te ayude gracias Manuela muchas gracias Manuela muchas gracias muchas gracias Manuela gracias a este programa gracias a ti siempre que lo haces posible hola buenos días ¿con quién hablo? hola hola buenos días ¿qué hay aquí Fernando? tu amigo ¿cómo te llamas? pues soy Juani hola Juani ¿dónde estás? de aquí de la gangosa y tus paisanos no nos gustó muy bien lo bien que se está allí sí Manoli Manoli te agradezco mucho el gesto que has tenido Juan Juani 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 ¿hacéis muy bien el corregime porque llegado a esta hora empiezo ya a escuchar voces paralelas no solamente las de Mercedes Franco tengo un catálogo tengo un catálogo de nombres ya universal pues nada yo quisiera darle a esa muchacha muchísimos ánimos que bueno que parece que todo se hunde pero luego de todo se sale esto pasará esto pasará sí ya verás que sí yo también tengo dos niñas y bueno ahí vamos luchando por la vida lo importante es pues bueno que tenga esa abuela que tiene al lado que tenga gente que la quiera y que sobre todo fuerza muchísima fuerza y bueno yo pues es que no sé no sé lo que yo te estoy dejando hablar porque sí que quieres como diría un profesional vas perfecto vas perfecto ah vale pues estupendo también ya que estoy puesta le voy a mandar un saludo a toda esa gente que hay ahí que las conozco a la mayoría te está viendo las caritas sí sobre todo se nota no sé seguro que se han levantado a las 5 de la mañana ¿no? seguro que si digo quién soy ya me van a conocer pues sí dilo ya dilo pues yo tengo una tienda de ropa ¿cómo? tengo una tienda de ropa una tienda de ropa que se llama ¿cómo? Minerva 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 me la he chivado y bueno pues la situación no es que la situación no es que la tengamos muy bien pero desde luego que para ayudar con poco es mucho y yo quisiera ayudar pues mandarle 100 euros de pues cosas de ropa de sandal para Saray para Cristina de 5 o 3 años exactamente y luego mi hermana que también tiene una tienda de fruta que se llama ¿cómo? ¿cómo se llama tu hermana en la tienda? mi hermana se llama María Dolores ¿y la tienda ¿cómo se llama? la tienda se llama Moli frutería Moli y también quiere mandarles 100 euros pues de alimentos de leche fruta lo que haga falta muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Juani Juani lo he hecho bien ahora Juani y Lola Minerva y Moli bueno cuando te llegas a Vicar este fin de semana ya sé donde tengo que ir para que no me falte ni ropa ni comida hola buenos días buenos días ¿cómo te llamas? Mari Carmen ¿a qué hora te has levantado? Mari Carmen a las cuatro y media ¿y por qué te has levantado ya a las cuatro y media? porque toda la gente que estamos aquí tenemos mucha ilusión por participar en este programa ¿y cuál es vuestro compromiso? pues nuestro compromiso es apoyar todos los casos pero principalmente en el caso que estamos ahora mismo y queremos darle mucha fuerza a María queremos darle mucha fuerza tanto a Noelia como a María y queremos decirle que tenga mucha esperanza que confíe mucho y que tenemos unos profesionales magníficos en las salidas públicas grandes médicos en Andalucía tenemos profesionales estupendos en la sanidad pública andaluza afortunadamente estamos en Andalucía y todos esos pagos que ella tiene que hacer que le tiene mucha dificultad si estuviese en otra comunidad sería mucho más difícil ella lo sabe y muchos de los que estamos aquí también y bueno pues el grupo que hemos venido en el autobús de Bicar queremos colaborar con 150 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno sabéis lo que más me gusta a mí de Tiene Arreglo poder decir con todos vosotros con todos vosotros que hay alguien que te quiere ayudar todo lo que lo hay todo lo que lo hay ayudar y gracias ayudar y gracias se han convertido en las palabras favoritas del diccionario de Canal Sur cada mañana desde hace tres años hola buenos días ¿quién quiere ayudar? buenos días es conmigo ¿no? sí es contigo ¿cómo te llamas? pues yo soy una anónima Esperanza te llamaré vale muy bien pues muy bien me gusta mucho me alegro mucho Esperanza ¿dónde estás? pues aquí en casa en tu casa ¿pero en qué pueblo? en un pueblo de Córdoba en un pueblo de Córdoba que es artible el presentador está empeñado ahí venga y venga a preguntar es igual es igual ya está Esperanza ya está dice ya se conforman no sé a cada uno me toca ¿a ti te ha tocado este presentador? ¿por qué nos llamas? pues nada porque quiero ayudar a esta chica ¿de qué manera? que me llega me llega mucho porque yo tengo una hija que también tiene colitis serosa y me llega mucho tu hija tiene un problema me dices sí está ahora bien pero que también tiene un problema parecido vamos de esa enfermedad ¿qué edad tiene tu niña? mi niña tiene 36 años ¿y cómo se encuentra? tiene cuatro niños está bien está bien está bien o sea que eres abuela además ¿no? sí bueno abuela de siete nietos tú sabes que te está escuchando María que es otra abuela coraje que seguro estará encantada de recibir tus palabras ¿qué le puede decir? pues yo le puedo decir pues que le dé mucho ánimo mucho calor mucho cariño a su hija que a su hija o su no era qué que le tocara a chiquilla es su nieta pero como si fuese su nieta su hija pues que le dé mucho amor que es lo más importante mucha calor y le dé mucha fuerza que yo sé que la guarda le damos mucha fuerza mucha, mucha cuando yo digo esperanza de un pueblo de Córdoba cuando yo digo que en este programa fluyen los mejores sentimientos los dices tú amor es que es verdad valentía fuerza que bonita música para toda la mañana esta noche esta noche escuchadme esta noche yo voy a recordar a Noelia y a María no se nos van a olvidar nunca y hay que pensar en la fuerza de esa abuela y en la fuerza de esa madre por sus niñas y hacer lo propio para ponerle los pies en el suelo es verdad yo rezaré por ella para que no tenga tenga todo salga todo bien en la vida de verdad que Dios mi fe la pongo en Dios y es el que nos ayuda de nuestra mano en todo gracias por tus deseos claro que sí gracias por tus deseos ¿cómo le puedes ayudar? además con 200 euros perdón perdón ¿cuánto? 200 200 muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 me estoy empezando ya si me pongo nervioso son las 2 menos 25 minutos y tenemos el compromiso de llenar el frigorífico de esa casa para que Noelia se centre en su enfermedad así que vamos allá Vicar hola hola buenos días ¿con quién hablo? hola hola es a ti yo soy Fernando hola hola soy Estefanía hola Estefanía ¿dónde estás? pues soy de Ronda de Ronda sí uno de los pueblos más boni perdón de Ronda Málaga sí, sí sí que nos iba a decir que es uno de los pueblos más bonitos del mundo y desde luego de los que yo conozco una preciosidad cuéntame Estefanía de Ronda ¿cómo puedes ayudar a Noelia y a María? bueno pues la verdad es que las he visto y bueno me ha llevado mucho ella y las niñas y bueno la situación que tienen y me gustaría ayudarles con 300 euros al mes durante un año muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias gracias Estefanía muchas gracias atención a ver para que sepamos de lo que estamos hablando son Noelia, María y todos no, no os sentéis son 3600 euros Estefanía es una cantidad muy importante son 300 euros mensuales durante el año ¿a qué te dedicas? yo soy maestra pues qué gran enseñanza nos estás dejando esta mañana con tu participación en el programa bueno yo espero que eso le sirva para todo para que puedan vivir dignamente para que las niñas tengan material escolar y bueno para que puedan vivir un poquito más tranquilos por lo menos Noelia con 300 euros se pueden hacer muchas cosas de nada lo hago de corazón muchísimas gracias gracias Estefanía gracias por estar ahí gracias por tu enhorabuena por el programa gracias a ti que lo haces posible un beso gracias Estefanía un beso vamos allá ¿hay alguien que te quiere? ¡Adiós! claro que sí buenos días ¿con quién me hablo? hola es a ti hola buenos días buenos días ¿cómo te llamas? me llamo Tomás hola Tomás ¿de dónde llamas? de Tarifa Tomás de Tarifa ¿cómo ha sido tu vida Tomás? pues mi vida dura tengo 65 años he pasado por todo ¿en qué has trabajado Tomás? ¿eh? ¿en qué has trabajado? en la mar en la mar eres pescador perfecta sí y he visto el programa he visto ahí la muchacha y la verdad yo nunca he llamado ni nunca es la primera vez que llamo y vamos porque él ha visto y le ha dado mucho sentimiento de los males de ella y de los críos y él se me ha dado mucho sentimiento y quería contar estos 200 euros muchas gracias muchas gracias Tomás muchas gracias muchas gracias yo te lo pago Noelia ¿qué le quieres decir? que muchas gracias yo se lo pague vale y ya que nunca hace falta que te cure tú y ya y los niños y los llenos adelante Tomás me dices que tu vida ha sido dura pero cuando y además es lógico pensarlo estoy hablando con un pescador con un hombre de la mar pero lo más duro de la vida más allá de las fatiguitas de la mar y de lo mal que se pasa ¿qué es? Tomás las cosas que que se ve hoy en día que da mucho sentimiento yo he puesto la tele y he visto esto y he llamado y ya le digo yo nunca he llamado a un programa y he llamado a ningún lado pero lo he dicho a la muchacha y me ha dado una pena muy grande ¿tú eres pensionista Tomás ahora? sí soy pensionista lo que he cobrado son 500 euros 500 euros y está dando una cantidad que es casi la mitad de lo que él percibe maravilloso me ha estado durmiendo medio mes cinco meses Tomás es un luchador un pescador un hombre de la mar es la primera vez que llama a tiene arrelo se ha conmovido viendo el caso de Noelia y de María Noelia podía ser su chiquilla perfectamente y ha querido decirle al mundo que él está por ellas un hombre humilde al que no le sobra al que nunca nunca nadie le ha regalado nada le ha hecho hoy al mundo yo estoy por Noelia yo estoy por María Tomás muchísimas gracias gracias por existir gracias Tomás gracias un abrazo muchas gracias muchísimas gracias hola buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días hola aquí Fernando tu amigo ¿cómo te llamas? me llamo Carmen hola Carmen Carmen bajo por favor el volumen de la televisión si puedes y escúchale a través del teléfono es que me dicen que está muy fuerte sí ¿verdad? sí sí está fuertecillo bueno no apaga yo que sé bueno bueno lo va a bajar alguien cuéntame ¿cómo puedes ayudar a Noelia y a María? ay hoy que no puedo prestarlo ahora claro tenéis que bajar la televisión o incluso en un momento dado apagarla ay lo ha apagado lo ha apagado vale ¿me escuchas ahora? sí sí gracias Carmen de Almería ¿cómo puedes ayudar a Noelia y a María? bueno lo que le he dicho ahora compañera vuestra no sé que voy a poder 20 euros durante el año 20 euros durante el año muchas gracias muchas gracias Carmen muchas gracias gracias otra vez me llaman los vecinos de Vica ¿y tu madre que nos está viendo hoy? mi suegra pero es mi escogida mi madre ¿cómo te llamas? me llamo Matilde tu millero López Matilde yo saludaba antes a Herminia que te está viendo en la cama por atrás de la cama Matilde ¿cómo puedes ayudar? ¿por qué has querido tomar la palabra? yo le quiero ayudar con 200 euros muchas gracias 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 siete nietos siete nietos gracias gracias bueno a ver que no con el reloj y 41 son y 41 son no te vayas a caer el micrófono que eres muy pesado con los nervios que me espartan manos déjame que beba agua Mercedes y ya voy y yo voy y yo voy y hay alguien que os quiere ayudar claro que sí las no hayas que el jueves está un poquito ya más perjudicado este presentador pero que no pasa nada todo por Noelia todo por María buenos días ¿con quién hablo? con Pepi buenos días hola Pepi ¿dónde estás? mira te voy a decir una cosa pero no te enfades no hables tanto y deja un poquito que corramos más la gente del teléfono ¿vale? te lo agradezco te lo agradezco no te enfades pero es que me tiene negra cada vez que te pongo y te veo me tiene negra que este hombre porque no te calles este hombre porque no te callas lo siento pues yo calladito que estoy más guapa por ti Pepi hombre calladito no ni me Pepi pero un poquito menos bueno venga a lo que vamos que quiero dar 50 euros ahora te has caído tú ah vale ya ahora he notado lo que ha hecho venga ahora hablo yo que yo también hablo mucho dime cariño quiero darle 50 euros quiero darle 50 euros a Noelia bueno pues es porque quiero darle 50 euros a Noelia durante tu año muchas gracias durante tu año y que te animen mucho durante la año 50 euros muchas gracias Pepi gracias por estar ahí por curar y callarme mal pero quiero que sepas quiero que sepas que muchas veces si hablo tanto entre otras cosas es para que tú llames pero alguna vez que te pasa pues tomo nota pues tomo nota es broma él lo hace estupendamente de bien nada yo lo cao como tengo que hablar gracias gracias Pepi hola buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola buenos días ¿con quién hablo? pues con una señora que quiere decir María 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 ¿dónde estás? María es que tú viene la voz viene más retrasada sí quizás por la televisión baja el televisor por favor ¿ya? sí ahora me escuchas mejor María sí que yo que quiero quiero hablar un poquito a la niña a la madre a la madre a joven pues venga a la joven quiero decirle quiero hablar un poquito a la niña a la madre no me parece a mí que no ha bajado la televisión yo no lo sé baja la televisión del todo por favor un momentillo un momentillo sí tranquila venga ya está de todo ya está de todo ¿te oye mejor? te está escuchando Noelia gracias María mira Noelia guapa desde que has salido en la televisión te quiero muchísimo voy a pedir todos los días por ti para que te pongas buena y porque yo sé de eso mucho que mi marido está operado este año este año lo han operado y ya bueno ya llevamos año y medio y está pero que ya casi bueno con problemas de ir al médico de este y de aquello pero está pero que muy bien y tú te vas a poner también mira porque yo lo voy a pedir con toda la fuerza del alma para que te pongas buena un buen mensaje muchas gracias es que es verdad es que se tiene mucho miedo pero después estamos saliendo para adelante con muchos problemas que ha habido pero después de todo mi marido está muy bien todas las pruebas le salen bien y a ella le van a salir más todavía porque es joven y linda y además tiene dos niñitas para cuidarla yo te digo que ya te vi todos los días en mi mente va a estar y aparte de eso voy a ayudar con 200 euros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias paisana gracias paisana gracias hola buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola aquí Fernando buenos días si buenos días ¿cómo te llamas? esperanza 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 de verdad o esperanza anónima no porque a ti te gusta decir esperanza que te quiero pero no me ha gustado lo que te han dicho además que no me ha gustado ni una amiguita bueno oye cada uno bueno pues yo estoy así y a mí me tienen que que me ha gustado aquí cada uno ¿qué es lo que no te ha gustado? cuéntamelo lo que te han dicho no ahora antes que ha habido mucho bueno ya está no pasa nada bueno pero a mí me ha caído malamente mira yo soy muy mayor y me ha caído malamente pero tú sabes lo importante de esa llamada esperanza de Pepe es que era para ayudar Pepe quiere ayudar y yo se la agradezco igual y mira y si a mí me quiere decir Pepe lo que ella quiera pues que me lo diga bueno pues a mí me ha caído mal que quiere que yo haga eso es lo que hay si yo te veo todos los días me ha caído malamente pues ya está eso es lo que hay bueno gracias gracias esperanza tú sabes que aquí lo importante es Noelia y María ¿qué le quiere decir? yo quiero dar 500 euros muchas gracias 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 esperanza dime 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 te puedo preguntar tu edad esperanza mira te voy a decir el año vestido a 100 en el 22 son así esos son 85 un poquito mayor que mi padre el 13 de julio cumplí los 85 ¿y cómo te encuentras esperanza? pues si te digo que más pues no te lo crees porque yo tengo un carácter como puñetero me encanta además vivo sola ¿vives sola? si soy viuda no tengo hijos vivo sola tienes mucha fuerza esperanza tienes mucha fuerza pues tú sabes cuántas operaciones tengo ¿cuántas? nueve 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 operaciones de pierna de artrosis con prótesis cuesta doble así que fíjate pero bueno yo estoy así y por timbre me estoy riendo que le voy a hacer para que me voy a llorar me da que tú no eres de quejarte yo no me quejo yo no me quejo ni cuando me han operado me voy a quejar y tarde me voy a quejar ahora eso es igual la cosa es vivir pues ahora tengo hijos pero desde luego eres un encanto y perdona que soy muy vieja pero me gusta me gusta el programa mucho a mí me gustas tú esperanza gracias por tu llamada gracias por hacer posible igual que pepi gracias por hacer posible tiene arreglo porque vosotros sois de verdad el motor de definición ella la hace más falta que decía juan aunque yo soy pensionista pero bueno es igual muchas gracias un beso un beso muy fuerte esperanza muchas gracias quiero escuchar a leonardo leonardo sánchez aparejador que construye cada día la ilusión cuando viene aquí tiene arreglo yo quería empezar solo diciendo a mi socio que estoy aquí no estoy en la playa ni he estado durmiendo o no ha intervenido no hombre es que si no hay temas constructivos no me compete pero bueno yo dando mi opinión pues sobre todo darle ánimo a esta familia y que es muy joven y que es verdad que yo aunque parezco más joven tengo muchos más años y son fases y es verdad que todo pasa y fuerza y cuidar a tus niños y no te preocupes porque ya ves 23 años quien los pillara hoy hemos puesto aparejador hoy hemos puesto el primer ladrillito para que la casa de la ilusión vaya creciendo en este hogar que componen noelia maría saray de 5 años y cristina de 3 años vamos a estar muy pendientes de tu evolución noelia y queremos que dentro de una semana o un día que todo va un poquito mejor vale vale mami vale un besito muy fuerte para tus niñas un segundo un segundo perdoname perdoname un besito también para ti abuela maría quiero que sepáis quiero que sepáis no nos gusta decir la cantidad cuando no es un reto cuando no estamos por conseguir yo que sé por ejemplo una silla de ruedas automática como esta mañana o cualquier cantidad que hace falta para una terapia no nos gusta decirlo la cantidad cuando es para ayudar por ejemplo a comer pero así te digo una cosa noelia maría da para muchísimas 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 semanas de que esté el frigorífico lleno eso si te lo digo no va a haber problema para alimentar a esa niña y para que te centra en esta ciudad muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias que lo sepáis gracias a vosotros y estamos muy pendientes y noelia a sonreírle la vida que tú puedes que tú puedes un beso un beso y gracias te beso muy bien hay hay trabajo hoy en Tiena Arreglo 17 puestos de trabajo en un minuto sabemos los contratos los salarios y todo aquí en Tiena Arreglo en un minuto hay trabajo las dos menos ocho minutos hay trabajo hoy en Tiena Arreglo pero quiero deciros que están los vecinos de Vícar que se han pegado en madrugón cinco de la mañana según me han dicho algunos más temprano quiero enviar un saludo a vosotros que nos estéis viendo desde la residencia de mayores Fuente Vícar se llama así ¿verdad? Fuente Vícar un beso un beso a nuestros mayores que son protagonistas por supuesto que Tiena Arreglo cada mañana y el trabajo el trabajo es una manera de conseguir algo tan preciado hoy en día y es una manera de solidarizarse con los demás ayudar a conseguir empleo 17 puestos de trabajo ¿dónde? ¿dónde nos vamos compañeros? ¿dónde tengo? en Sevilla con Beatriz ¿está Beatriz ¿no? ¿está Beatriz preparada? bueno Beatriz Romero que está aquí radiante para contarnos ¿con quién estás? Beatriz aquí estoy preparada Fernando para contarte que vamos a dar esos 17 puestos de trabajo en Dental Company una empresa 100% andaluza sevillana para más señas con más de 40 clínicas por toda Andalucía y en plena expansión por toda España una empresa andaluza triunfadora por eso puede dar hoy 17 puestos de trabajo que te los va a explicar yo no te los va a explicar muy bien Alejandro Vargas uno de los responsables de Dental Company que lo tienes aquí ya preparado buenos días Alejandro ¿qué tal? ¿cómo estáis? buenos días Fernando hola Alejandro ¡qué buena sonrisa tiene Alejandro! tenemos que enseñar el producto claro que sí cuéntame que hay muchísimos andaluces interesados ahora mismo en lo que le vas a decir pues efectivamente tenemos varias ofertas de empleo disponibles ahora mismo prácticamente en todas las provincias de Andalucía y si quieres pues bueno hacemos un poco un repaso juntos si quieres ir diciéndome y te voy a ir contando un poco más ampliamente ¿te parece? tenemos cinco plazas en Jaén sigue tú Alejandro efectivamente en Jaén pues próximamente tenemos una nueva apertura en la población de la Carolina y pues tenemos que hacer un equipo completo de trabajo ahí necesitaremos cubrir el puesto de director asesor también necesitaremos un equipo de odontólogos y por supuesto también un higienista dental eso es la plaza para Jaén director de clínica o directora higienista dental odontólogo implantólogo y ortodoncista eso es para Jaén efectivamente y el equipo para Cádiz ¿cuántas plazas necesita? pues en Cádiz también necesitamos reforzar algunos puestos necesitamos asesor para la clínica de Rota y también algunos odontólogos para reforzar los cuadros porque la verdad que están muy contentos los pacientes con nosotros y necesitamos pues más doctores para atenderlos tres odontólogos y un director de clínica para Cádiz seguimos tres plazas para Sevilla cuéntame efectivamente también ampliamos en Sevilla necesitaremos odontólogos y también el puesto de asesor sería bueno reforzarlo y que nadie tenga inconveniente mandando el currículum porque estudiaremos todos los candidatos y puede venirnos bien también ¿para Huelva? pues en la provincia de Huelva también necesitamos odontólogos y además pues también como decía anteriormente el puesto de asesor se puede reforzar y recibiremos también todos los currículum que quieran enviarnos ¿y para Córdoba? sobre todo odontólogos en la provincia de Huelva ¿y en Córdoba? pues en Córdoba también necesitamos incorporar el puesto de asesor se puede reforzar y necesitamos también odontólogos estupendo dime qué tipo de contrato es para que quede bien claro pues nuestros contratos normalmente son indefinidos buscamos que la persona venga y se desarrolle con nosotros en el puesto suena muy bien algunos contratos en principio serán sí, sí, sí es muy importante para nosotros que la gente haga plan de carrera ¿y los sueldos? pues los sueldos serán según convenio y yo creo que son bastante competitivos pueden ser muy interesantes ¿y dónde mando el currículum? pues a ahí recibiremos todos los currículums si las personas quieren llevarlo directamente a clínica lo recibiremos también amablemente pero es mucho más directo y más sencillo que lo envíen a la dirección que indicaba anteriormente o sea, perdóname recursos humanos que es rrhh arroba dentalcompany con y punto es efectivamente lo repito punto es Pepi, para ti te lo repito voy a seguir hablando rrhh arroba dentalcompany punto es esa es la dirección para enviar el currículum ¿hay alguna otra vía que pueda ser operativa para que les llegue el currículum? o esa es la principal pueden ir a la clínica a darlo personalmente eso lo recibiremos y rápidamente nos lo mandarán al departamento de recursos humanos y también bueno a través de la web tenemos una sección de empleo en la que pueden contactar la web está muy bien que la visiten que incluso hay un doctor que responde a las dudas que pueden tener los pacientes dime la dirección www.dentalcompany.es bueno muy fácil www.dentalcompany.es o el correo electrónico que estáis viendo en pantalla vamos a repetir por si alguien acaba de llegar ¿cuántos son los puestos de trabajo? 17 puestos de trabajo en total 17 5 en Jaén 4 en Cádiz 3 plazas en Sevilla 3 plazas en la provincia de Huelva y 2 plazas en Córdoba el currículum a lo mejor para tu sobrina para tu nieto para ti www.dentalcompany.es ¿de acuerdo? en la provincia de Jaén un puesto de director de clínica higienista dental odontólogo implantólogo y ortodoncista ese es el equipo de Jaén para Cádiz director de clínica y 3 odontólogos necesitan para Sevilla 3 odontólogos para Huelva 3 odontólogos u odontólogas y para Córdoba 2 odontólogos ¿queda claro? la dirección ahí la tenéis hoy en Tiena Arreglo hay trabajo en rrhh arroba dentalcompany.es gracias a esta empresa por solidarizarse y por confiar en la solidaridad por ayudar a ayudar en Tiena Arreglo Alejandro gracias muchas gracias Alejandro a la próxima gracias Dental Company gracias de Tim Romero y ahora es el momento en el que Vicar se pone en pie y yo y yo también gracias 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 colaboradores gracias mañana vuelve tiene Arreglo a las 10 de la mañana abriendo la ventana a los mejores sentimientos ahora llega el tiempo de la información te esperamos mañana a las 10 a las 10 de la mañana gracias por estar ahí gracias muchas gracias gracias